Hola, hola, hola. Bien, bien. Funciona, funciona. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Espero que estéis bien. Sí que he estado un par de días que no he hecho directo, pero es porque me he cambiado de casa y aún no lo tengo todo bien preparado. Así que voy a poner un poquito en contexto, si esto deja. Dame un segundito, por favor. Estoy en directo, sí, lo sé, lo sé. Voy a poner de control en el móvil, porque no tengo otra cosa para poder ver. Vamos en directo. Trata muy bienvenida. Y quiero ver el chat. A ver si sale. Correcto. Vale. De fruta, madre. Pero vamos para adentro, ya. Vale, os voy a poner en contexto. Porque como he estado tantos días aquí sin conectarme a Twitch. Vale. Soy Yuri. Soy un personaje bastante friki. A muchos los videojuegos. Las cosas. Sí, soy tu héroe, lo sé. Lo sé. Y, bueno, pues eso. Es una persona muy, 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 muy friki. Y como es lógico y normal, pues una persona friki, pues le gusta mucho estar en el arcade. Tanto es así que ha desaparecido el antiguo dueño del arcade y me lo he quedado yo, yo. Vale, está todo roleado. Así que, bueno. El arcade es mío. Para mí, solito. Para mí, solito. Estoy esperando también a otra persona, con la cual voy a rolear también de friki. Y poco a poco, pues a ver, a ver dónde va... Dónde va el rol de friki. Un poco más. Estoy demasiado friki, ¿eh? Friki. Vamos a rolear un poquito por ahí, porque hoy no he roleado nada en absoluto. He estado off stream un rato. Mientras me traían las cosas de comer y tal. Voy a coger un taxi, me dice. Es que ayer me destrozaron la moto. No tengo moto hasta que no abra venis o algún negocio de estos. Mira, está abierto el venis. Pues nada, vamos para allá. Eh, quiero role... Ya está, tengo roleado. Eh, en cana de conducir. ¿De acuerdo? Lo saqué el otro día con un atrezo. Y algunas cosas más. No, yo soy tu fan, tío. Tú eres mi fan. Tú eres mi fan. ¿Quién hay aquí? La moto. Tengo que llevarla sea como sea. La tengo... destrozada. Vamos al venis. Echando... hostias. Bastante lejos. Bueno, tengo gasolina. Cualquier tipo de toque, ahora mismo... me voy a tomar por culo. 100%. Vaya, como petardea. Tiene una voz muy peculiar también, Yuri. Porque tiene una diffonía. Tiene una... puberfonía, mejor dicho. Una puberfonía. Y bueno, pues... Tiene la misma voz. Tiene el mismo tono. Cuando tenía... Cuando tenía, pues eso, pues... Cuántos años. Tres, cuatro años. Jorge, muchas gracias, tío. La suscripción. Ha caído la suscripción. De Jorgito. Muchas gracias, guapo, tío. Muchas, muchas, muchas gracias. Te lo agradezco un montón, tío. Verdad. Muchas gracias. A ver, tenemos que darle mucha caña, eh. al rol de los frikis, tío. Tienes una foto tuya, tío. Como icono. Eres mi padre, tío. Eres mi típico padre. No sé si será una foto tuya, tío, pero... Me encanta. Me encanta, tronco. Está muy, muy bien. Eres un genio, tío. ¿Qué coño tiene una foto suya como icono? Oye, pues... Mira, voy a poner la de un colega mío. Con su bigote. Como icono. Lo voy a... Vamos, lo tengo... Hostia, hostia. Lo voy a hacer, eh. Lo voy a hacer. Voy a rolear un poquito al... Al Venice. Y... Pues me tengo que arreglar la moto, que ayer me la destrozó alguien. No sé quién me la destrozó, pero... Pero alguien me la destrozó. Mola, mola. Hostia, el Duján. Hola. ¿Qué dice, tío? ¿Qué pasa? Pues no vengo a traer la moto, que... No ves. Oye, lo siento antes por la que lo pegue antes. ¿Cómo? ¿A mí? La que lo pegue cuando saqué el coche. Bueno, no pasa nada. Son cosas que... No ocurrían. A ver, en realidad no me viste. Un poquito, un poquito. Un poquito, sí. Voy a dejar la moto, que aquí estoy estorbando. Perfecto. Dios mío, cómo petardea esto, tío. Tira al humo. Venga, tío. Muchas gracias, tío, por la suscripción, de verdad, ¿eh? Te lo agradezco un montón, tío. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, está por aquí. ¡Buenas! Está para allá. ¡Buenas! ¿Qué tal estáis? ¿Qué estáis? Yo estoy muy bien, ¿y tú? ¿Dónde estáis? Pues vengo a traer la moto, me está echando humo. Perfecto, pues ahora, en cuanto termine conmigo, se vuelve a traer a ti, rápidamente. Eh, bueno, estaba pujado antes, pero bueno. ¿Este coche? Joder, hombre, que pudo de los antiguos, tío. ¿Qué coche, patrón? Muchas gracias. Bueno, os dejo aquí. No quiero entrometerme en vuestras conversaciones y vuestras cosas, ni nada, que tengo que ver con vosotros, ¿vale? Que me voy para allá, ahora vengo. Gracias. El puto friki, tío. El puto friki. ¿Tú quieres que yo te mide el moto? ¿Por qué trabajas aquí? No, pelotino. Pues no sé, me lo puedes arreglar, yo te lo diré a ti, antes que a él. ¿Por qué crees que son un cabrón el... 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 el Parker? Pues se ha quedado muchísimo de bien. Pero ya como Parker va con grandes... No hay que mirar a ti, listo. Vale. Esto huele al halo, ¿eh? Sí, tiene que oler a... no sé, pues a... a algún tubo quemado o algo de eso. Oye, ¿es tu novio o este chico que has hecho antes? Sí, sí. Joder, bujano, sabía que tenía una novia. Hombre, pues claro. Oye, entró un gobelé un montón, si querés os puedo casar mañana. No, gracias. ¿Lo quieres? No hace falta. Bueno, como queráis. ¿Qué le decías? Es que tiene que pagar al alio que mis planes estaban desarrollando. Es que no me te están preguntando lo que ha dicho. Que tenía que pagar al alio porque me estaban desarrollando. Ah, oye, oye. Que ha dicho que si queríamos que mañana no cazaba. Pero le he dicho que no hace falta. Por el rito coreano, si queréis. No nos gusta eso, nosotros. ¿No? ¿Y cuándo vas a tener un link? Pues parece que nunca. Hay que rellenar los huecos que hay en el mundo, ¿sabes? Es que no da asco eso. Hay muchos huecos aún por rellenar. Hay que ir al infinito. Hay muchos. Pues yo no tengo no. Bueno, si te lo he dicho antes. Yo no conozco mujer aún. Pues tú ya a veces la conozco. Tampoco te pierdes nada, Clem. Yo conozco una prostituta, si quieres. ¿Cómo se llama? Es que ahora mismo no me recuerdo, pero te la puedo presentar. Yo sí me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se dice? Hanna, creo, ¿no? Sí. ¿Cómo que Hanna? Ajá. ¿Cómo que Hanna? La niña no otra. Mira, tu coche te va a andar de pala ya. Esto te vas a tener que tirar a la basura, ¿eh? ¿Sí te has tirado ya? Ah, perdón. Oye, como, escucha. Yojín. Pero, ¿cómo que se llama el gano? ¿Dónde viene? Es del norte. ¿Y es prostituta? Creo que sí, porque con las cosas que no contaba, creo que es prostituta. ¿Qué os ha contado? ¿Se puede saber? Porque lo hacía muchas veces. Sí. Bueno, pero... Como que eso qué. ¿Qué significa nada? ¿Cómo que no? No sé. Pero lo único que sé es de los videojuegos. De cuando hago porno en videojuegos y cosas de esas. ¿Lolo? Claro, tío. Pues algo parecido, pues lo he ido en la vida leal. Y muchas veces. O sea, que lo hace mucho. A todas las olas y con todo el mundo. Con todo el mundo. Con todo el mundo no lo has dicho, pero seguro que sí. Oye, pobrecita, macho. No, pobrecita no. Cada uno le gusta lo que le gusta, ¿no? Seguro que por hache y puta. Pero no insultes. H de puta. Me gusta su nombre, hache y puta. Por hacha, digo. Por hacha. No le insultes. No, o sea, por hache. Es igual que sea por hache y por hacha. O por b. No, no sé. Es así, o sea. No, no lo sabemos ciertamente, pero no lo ha disinuado mucho eso, ¿eh? No puedo con este tío. Dice que tenemos un problema. ¿Por qué no queremos tener hijos? Por bueno. A ver, a ver. Yo te he dicho que hay que rellenar los huecos. Sí, pero se puede rellenar de muchas formas. Oye, ¿la chica esta es así rubia? Eh, ¿qué? Que sí es rubia. ¿Quién? La chica es eso que me acaba de decir. Sí. Es que soy rubio. A lo mejor si tengo hijos son rubios con ella. ¿Quién sabe? Con coleta. Ah, con coleta. Pues no sé quién es. Ah, si le puedes agarrar las de las coletas. Eh, dime. ¿Y para qué quiero hacer yo eso? Eh, sí. Bueno. A lo mejor le hago daño. No creo. Seguro que le gusta. Estamos muy despeinadas. ¿A ti también te gusta que te agarre las coletas? Sí. Pues cómo que sí, claro que no. ¿Te puedes tirar? Eh, te vas a hacer. No. ¿Por qué? Si te gusta. ¿Por qué? Pero eso hace daño. Eh, voy a otras. Pues si me has dicho que te gusta. Pero que lo haga yo. Pues no entiendo nada entonces. Es que yo soy gilipollas. ¿Tu padre te ha dejado en paz? Me ha llamado hace un rato. ¿Y qué te aviso? Pues nada, porque me voy a casa a cenar. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? No. Es todo. Es la moto y te vas a cenar. No, que me castigue. No puedo salir. La verdad que la voz de tu padre es bonita. A mí me ha gustado. No sé. Es bonita. A mí no me ha gustado. Porque es gilipollas. Será gilipollas, pero la tiene bonita. No sé. Mira, yo me estoy hablando otra vez de gilipollas. A ver. Escúchale la voz. Escúchale la voz a su papá. Cógele. ¿Qué puedo decir? Que me voy a cenar, seguro. Que no, que seguro que no, Clem. Dime, padre. ¿Dónde estás? Estoy aquí en el mecánico, que se me ha jodido el mundo un poco. Vuelve a casa ya. Madre mía. Tengo preparado el palo. ¿Qué palo? El palo de dar. ¿Cómo qué palo de dar? ¿Me vas a pegar? Tú vale menos el título, ¿eh? ¿Quién eres ese? Es un amigo. Hola, me ligo, me ligo Luján. ¿Cómo que Luján? Luján. Luján. Coleto. Bonita canción. Me gusta. Tengo tetita. Me encantan las tetitas. ¿Qué tira? Tengo tiempo en mi casa. Dile a Yuri que vengas. ¿Entiendes? Estoy... Yo me llamo Uyín. Coleto. ¿Quién? Ajá. Un hombre más bonito. ¿Tú también te estétas? ¿Te refuerzo también? Claro. Toto, que es mi amiga. No le digas a esa cosa, joder. Da igual. ¿Cuánto año tiene tu padre? ¿Cómo eres? A ver, cuéntame un poquito. ¿Qué miedo? No, no, no. Cuelgale. Pachos papos, siempre jodiendo a ver las amistades, como siempre. ¿Eres tonto? ¿Qué por favor? Me gusta el coche un montón. Ah, que está bonito. Sí, es cara abajo. El color primero. Es negro con el ojo, como mi coche. ¿Tú has visto mi coche? Sí. Pues así. Negro dice los dos negros y perla o rojo, ¿no? Coleto. A ver si esta noche hay algo de aprezo. Os enseño un poquito cómo funciona. Bueno, cómo funciona. No os puedo enseñar cómo funciona. Os puedo enseñar el rol. El rol sí que os lo puedo enseñar. Eh, vale. Alerón. Qué bonito. Me gusta mucho. Está bonito, sí. Según lo que tengo. Alerón, te está diciendo Alerón. No había dicho que lo habías elegido tú. Vale, vale, pues vale el mismo que mí. El tuyo ahora mismo no tiene, ¿no? Sí. ¡Dujá! Se lo quitamos el otro día, ¿no? ¿Sabes? Te presento a mi hija, Dujá. Sí, chulo. Sí, chulo. Sí, chulo. Sí, chulo. Sí, chulo. De puta madre. Te presento a mi hija, Dujá. ¿Has conseguido quitarle la chiqueta? Sí, con aceite. Bueno, la próxima cogí una más grande. ¿Has silenciado en la diosa también? Sí, he tenido que quitarme el hielo a la diosa, no vaya. No podía. No podía, son como clíos, tío. ¿Y esa es tu hija? No, mira, mira, mira todo lo que nos pones. ¿Cómo tú te dices? Sí, dos gotas de la agua, sí. Bueno, los tiene rotos, pero bueno. ¿Cómo nos parece? ¿Cómo nos parece? ¿Cómo nos parece? No hablas ni puta idea de... 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 de inglés. Lo lo que sabe inglés. ¿Estás chico que me hables coleano? ¿Para chocos de nocturno? ¿Qué hay? ¿Japones? ¿Qué dice de coleano? Hostia, no he metido esto. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Es japonés. Es japonés. Como una ya está, me queda otra. ¿Y cómo? Ella es japonés y coleano. Hostia. Pues ya me lío. Duhan. Vamos, por adelante. Duhan. Encantada, Duhan. Dime. ¿Qué te ha hablado? Ah, pues ahora vamos. Oh no, mi jefa es el de casino. Para trabajar. ¡Joder, tío! Y tú te ha hecho problemas. Pero es que no te vales en ala, eh. Tu hija es preciosa y tú eres más feo que pegarle palé. No, no, no le digas eso, ve que te lo digas. Me va a quedar súper guapo el coche. Oh, hi, oh, Yuri. Oh, ¿cómo estás? Ya tengo el carne. ¿Cómo que ya tengo el carne, de verdad? Sí, sí. Oh, qué bueno. Muchísimas gracias, Fernie y Fern. Muchísimas gracias, tío. Te agradezco. ¿Y cuánto te has sacado de dinero? ¿Cómo? ¡Mite, mite! Está muy guapa la foto, ¿sabes? ¡Ay, gato! Está preciosa. ¡Qué chula! ¿Le vas a comprar un coche fijo o qué? ¿Le vas a ser un rompocorrata? Yo solo te digo una cosa, eh. Que Juan o Zen te la van a petar, eh. ¿Qué coche te vas a comprar? No tengo dinero. Pues tu padre, que pague tu padre. Así que tu padre tiene motores de dinero, eh. Tiene dinero, Gus. Todo el día te la ha bajado. ¿Qué? Pues se tiene muchísimo dinero. Está. Se va a morir, se va a morir más rico el cementerio. Está folao. Sí. ¿Ya está pensando en que me voy a morir? No, no, que, que, es un dicho. Que, tú, que tienes pasta, tío. Si tú, 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 tienes de puta madre, tronco. Yeri, ¿quieres mi teléfono? Vale, sí. ¿Cómo quieres? Pero no hay teléfono así como así. Tú imagínate que un pelvetido de cabeza, este. Yeri, es buena persona. Es buena persona, la conocí a ellos. Dime la, por favor. Roku, Ichi, Go, Nana, Ichi. Solo sé que es 6 y termina en 6. 6, 1, 5, 7, 8, ¿no? Ichi. Dime la, en inglés, por favor. Roku, 6, 1, 5, 7, 1. Eso sí. Nana, 1, gano, Nana, Ichi. Nana, 7, Ichi, 1. Creo que no has saltado un yorksikasi. Te llevo a Hana, ¿no? Hana, tío. Qué bonito nombre. Es que la vi hoy es como estar jugando un videojuego, tío. Lo lío, se ha lío, ¿eh? ¿Con Jota, con H o con qué? Con H. Como Ana, que no se lee la H. Se lee el guapa, por ejemplo. La que es médico del que es rola de puta madre la me dice. Como Ana. Te mando un beso aquí, toma de jada. Te he echado en todo. Voy a escribírselo como hace siempre Yuri. De aquí a ese coche. Vale, mía. Ahí está. Te mando un mensajito para que tú lo leas, ¿vale? Tienes un espectáculo. He rolazado poco contigo, pero de todos los pezotas que has hecho, está a las risas aseguradas. Muchas gracias, joder. Fernil, muchísimas gracias, de verdad. Te agradezco mucho, tío. Te agradezco mucho de esas palabras. Pues ya está, ¿sabes? ¿Te quieres venir un día a la arcade a echarte unas partidas? Bueno, si estuviste esa noche, coño. No me acordaba. Bueno, pero ahora tengo... Yo no voy a ir. ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. Que ayer se la lié. ¿Por qué? Bueno, puedo dejar que vaya tu hija, ¿no? Ayer la voy a cuidar muy bien. Va a tener de todo, Coca-Cola, gratis. Una vez gratis. Una vez. ¿Gratis? Tendrá que pagar alguna vez. Te voy a enseñar a jugar al Boom, al Wolfstein, al Dino Alive, al Queer of Fighters, al Street Fighters, al Dino Alive, al League of Legends of Storm, al Superman Mario. No me jodan, ha cambiado el coche. Voy a hacerlo. Yo grine, no lo grites tanto. Yo si voy, voy a desactivar la máquina de COS que tiene. ¿De Nazar? La les enchufo. Si no, no voy. ¿Por qué, eh? Como que no quiero oír. Que los traigo fritos con Nazar. Bueno, como tú quieras. Lo que pasa es que eso a mí me da mucho dinero, ¿sabes? Bueno, pues va arriba cuando me vaya si quiero. Y ahí en Nazar es... ¡Mira! Me estoy volviendo a la caja con la música, ¿eh? No es conmigo no lo voy. Este, ¿no? Vamos un poquito a faca, que es que no me entero de nada. Es que con la música no me entero. Ahí, ahí, coge el coche. Madre mía, tío. Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Y hay overbooking o qué? Cuidalo, cuidalo, cuidalo. Quería quitar el coche. ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Mikuchi! ¡Joder, macho, truco, espérate! ¿Qué pasa? ¡Mikuchi, Mikuchi! ¿Qué le pasa a tu macho? ¡Lalo! ¡Lalo, Lalo, sí! ¿Quién está? ¡El luso! ¡El luso ha sido! ¿Quién es el luso? ¡Joder! Es que... ¿Dónde le pones pasada? ¡Lalo, ¿cómo pasito? Te cubraba a ti, ¿no? Sí. La verdad es que este personaje está hecho de la noche a la mañana, ¿eh? O sea... Lo creé en... En cero coma. Y justamente conforme lo saqué... Conforme estaba haciendo el personaje, ya sabía lo que quería. Directamente. Me pasó mucho... Me pasó lo mismo con... Con Gertrudis, con el personaje de Gertrudis. Me pasó exactamente igual. Lo mismo. No tenía ni una historia con ella. Pero luego voy yo. Me pasó. Sí, no. Después de... Después de... Después de... Después de... Después de yo. Sí. Como otra la quiero, la verdad no me puedo dejar. Y... Después de la noche a la mañana, sinceramente. Le estoy cogiendo demasiado cariño a este personaje también. Porque... La modulación de voz, para mí, no es difícil. O sea, no se me hace difícil ni nada. Se me hace algo natural. Es como si hablase yo mismo. Así que es verdad que tengo que forzar la voz un poco, pero mínimamente. Muy, muy, muy poquito. Muy poquito. Pero le estoy cogiendo mucho, mucho, mucho cariño. Mira, tío, la moto que se me ha echarrado, tonto. Ya. Eso, es que... Bueno, ahora te lo cuento. Te voy a contarle alguna historia. Es que... Me dijo el otro día... Me morís. Porque, claro, era... Claro, le cambié todo. Me dijo que iba a prenderle fuego a la moto. Y creo que se... Que se... Se están alineando los astros para que... ¿Sabes o no? Para que se prenda fuego. Sí. Es un hijo de puta. Le a prender fuego el puto Ryomen de mierda. No, no. Toco de calientes. Es que me... Me insulta, tío. El otro día me atropelló con el coche, hijo de puta. Madre mía. No, cabrón, ¿sabes? Pues eso, lo que iba diciendo, que me... Bueno, tío. Te dejo mientras, ¿vale? Que tú ya sabes lo que tienes que hacer. Eh, dale, dale. Venga, tío. Luego te voy a regalar un gorrito para que te lo pongas también, ¿sabes? No, no. Sí, sí. Ya mira cómo se... Pues eso, lo que iba diciendo, que es un personaje que le estoy tomando mucho, 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 mucho cariño. Y que, aparte... Es como un niño. Ahora mismo, es como un niño. ¿Vale? Su historia es que está saliendo ahora de su casa. Es un friki, vamos. Es una persona que, digamos... No es como un hikikomori, ni mucho menos, pero... Sí que es verdad que es una persona que ha pasado mucho, mucho, mucho tiempo delante de consolas, ordenadores, ¿no? A ver, es una pequeña crítica que hago a la gente que se pega 24 horas al día jugando. Como ha sido mi caso, ¿vale? Como ha sido mi caso. Hola, Jara. ¿Qué tal? ¿Araña? Bien, ¿qué eres? ¿Qué haces? Nada, aquí estoy. Vale, vale. Quiero poner el coche violeta. Pues la verdad es que me va a quedar muy chulo, ¿sabes? Sí. Está muy súper guay. El coche me gustan mucho los minis, luego va a ver si me das una vuelta. ¿Ah, eh? Porque yo voy con ese trasto de mierda, ¿sabes? Quiere, quiere. Mira qué asco de moto. Listo, moto lista. Pero no la voy a vender porque me gusta. Pero no trasto. Son... Son las siete, trescientos, mano. ¿Cuánto? Trescientos. Vale. Vamos a ver una... Fortunita. Pues aquí tienes, tío. Muchas gracias. Ah, va, hombre, a ti. Ya te la puedo llevar cuando quieras, ¿vale? Vale. Sí, voy a operarme a ver si la regla y que quiero ver el coche de Han a ver cómo se queda. Vale. No te importa que esté por aquí, ¿no? No, no. Vale. Voy a aportar la moto afuera. No, no, no. Sí. Uy, hay flechazo. Bueno, no sé. Yuri no... Como estaba comentando antes, Yuri es un personaje que... Está encerrado en casa siempre y que... Ha estado siempre hablando con gente... Por internet, por Discord, por... Su nivel de sociabilidad ha sido, mejor dicho, nefasto, muy poquito. Casi no ha hablado con nadie. Entonces, él tiene tres amigos, ¿vale? Uno es el gordo, otro es el gafas y otro... Bueno, y él, ¿no? Son ese trío de amigos, ¿no? Imaginarios, de momento, ¿vale? Porque no son físicos, no son reales ahora mismo dentro del mundo de GTA. Pero que espero que haya gente que le guste... Si le gusta mi rol y quiere hacer de friki en algún momento... Le invito a... A que se una, ¿no? A los grupos de los frikis, ¿no? Eso ya depende de cada gente. No ha tenido novia nunca. Sí que es cierto que ha hablado con chicas, ¿vale? Pero por internet, ¿vale? Aparte es un chico muy, muy, muy extrovertido, ¿vale? Pero poco a poco sí que es cierto que va cogiendo confianza sobre sí mismo. Y bueno, pues no se sabe si en algún momento tendrá novia o pareja o una amiga muy especial o algo así. Me gustaría, por personaje sí que me gustaría que tuviese algo con alguna chica, ¿vale? Pero de momento, pues es eso. Y la evolución va a ser... Va a ser una evolución muy, muy, muy lenta de momento. Porque le tienen que pasar muchas cosas a una Yuri. Y quiero... Quiero rolearlo de una manera muy especial. Creo que se lo merece el personaje. Sinceramente. ¿Dónde va a acabar Yuri? Tengo pensado dónde va a llegar. O cuál va a ser la finalidad de Yuri. En el mundo de... En este servidor, ¿no? O en la ciudad de los santos. Veremos a ver si sale. Y si no, pues nada. Si no sale, pues no hay tema ninguno. Violeta. No le gusta. ¿Qué pasa, tío? Exactamente. Hostia, pues mola, ¿sabes? Le voy a decir que me lo ponga de color losa salmón. Que está guapo el coche. Sí, la verdad que sí. ¿Te gusta ese color de Eugene? Mmm... Losa salmón, perfecto. Losa salmón, ¿qué dices? Pero si el salmón no es rosa. Sí. El color losa salmón, sí. Yo no veo... Un... Un salmón es así como plateado, ¿no? Por adentro, ¿no? ¿Cómo que por adentro no? Ah, bueno. Tú te refieres a... Vale, vale, vale. Hola, hombre. Sí, sí, es verdad. Es que no soy mucho de pescado. Me gusta más la carne. El corderito, el conejo, el cerdito. Soy vegetaliana. ¿Selio? Pues sí, pues en el arcade tengo un montón de ensaladas. Ojo. Pues entonces, perfecto. Tengo como un científico de ensaladas ahí preparadas para la gran inauguración que voy a hacer. ¿Selio? ¿Lo vas a inaugurar ahora? Esta semana o a lo mejor la siguiente, dependiendo. Es que estoy todo el día jugando, ¿sabes? Bueno. Por la noche, pues intentaré abrirlo. Estaba un rol a solas y me iba a hacer chelar con una chica y te escordo lo jodido. Vaya, eh. Pues sí. ¿Qué tal, entonces? ¿Qué tal, entonces? Pues sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Duján? A ver, ¿qué me dice? Sí, te he puesto de sueño ya, también. Ya te digo, ¿eh? ¿Me dice Pitbull? ¿Sí o qué? No, sí. Hola, hombre, lo he puesto de sueño. Yo no voy a tardar mucho en irme, la verdad, que se me hace de noche ya. Vamos. Vamos. Vámonos. Hola, que es suena. Hola, vengo, chicos. Vengo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Mi anda de coche. ¿Tiene coche? Sí, claro, el que está ahí detrás. ¿Ese negro? Pues está guapo, tío. Pero la siamble. Está guapísimo. Me gusta. A mí me gusta mucho. Bueno, a ver, antes no me gustaban tanto, ahora les estoy cogiendo el gusto. ¿A qué exactamente? ¿La coche? Sí, a las marcas, los colores, ¿sabes? Todo eso. Ah, claro. Está guapo. Es el color, te llamas, tronco. Me llamo Tae. Tae. Yo soy Yuri. Sí, te conozco. Ah, sí, es verdad. Sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo de ti. ¿Cómo lo? Aquel día en el... ¿Cómo se llama esto? Lo de los gatos, estos asquerosos. Del humo. Exactamente, ahí, justamente. Que fue cuando ganó el padre de Jano. Exactamente. Que se difradó de Tensián. No, de Tensián no soy yo. De... Bueno, sí, es de... De Mutelrosi. De Mutelrosi y Coleto. Sí, sí. Pues nada, estoy encantado de conocerte, tío. Guamente, hombre. Voy a... Voy a ver qué dice... Jano, que me ha hecho cara de hija, a ver qué tal me parece el... El cochecito. Ahora vengo, tío. Perfecto. Hostia, pues mola, ¿eh? ¿Te gusta? Está guapo, sí. Arigato. O sea, ahora que le gusta a tu padre también. ¿Te gusta, Tasson? No, no. A mí me gusta, es un color muy bonito. A ver, la evolución de Yuri va a ser muy dura. Mi preferido. Sí, de verdad. Violeta. Mi color favorito es el rojo y amarillo. Verde, rojo. Sí, la voy de rojo. La evolución de Yuri va a ser muy, muy, muy tranquila. ¿Nani, nani? ¿No tienes nani? ¿Cómo decís en... ¿Cómo decís gracias en japonés? Arigatou sega hasta. Arigatou seima. ¿Qué es eso? Está bien. Me gusta. Hola, mamá. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué es? ¿Y tú? Perfecto. Yo estoy perfecto también. Sí, se te entrecorta mazo, tío. ¿Qué color más bonito? ¡Ay! Pues no sé, tío. Chu, ¿te gusta el color de eso o no? ¿No has dicho nada? Está muy bonito. ¿Te gusta o no? No. Eso también. Oye, Chu, ¿cuánto vamos a hacer otro este de yoga? Bueno, sí, tengo que ver. Vale. ¿Tú te haces yoga, Chu? Sí, hace yoga. ¿Clases? ¿Tú de clase de yoga, Chu? O... La primera noticia que tengo. Mucho por ser que no se sabe el iris. ¿Cuánto es? Yo no sabía que hacía eso hasta que me lo dijo. Dije que bueno, pues a mejor. Voy a apagar. ¡Ole, tío! A mí. A ver. ¿A quién? ¿A ti o a ella? A mí. Es magnífica, Merit, tío. Magnífica. ¿Esto son? Tengo 10 veces. Todos los roles que le he tirado, macho, los ha cogido, tío. Todos, absolutamente todos. Y yo, ya, igual a mí. O sea, yo todos los que me ha tirado ya se los he cogido. Antes cuando estaba con el lupo. Es que era una risa, tío. Me partía la polla muchísimo con ella, tío. Qué bien me lo pasaba, de verdad. Me lo pasaba genial. Anda, que el people, tío. Oye, el personaje se ha hecho más guapo, tío, también. Vale, un clomo. Pues está guapa la camisa esa, ¿eh? Está tremenda. Voy a ver qué por ahí hay que estar. El vado, de grúf, el venís, estoy aquí, la granja. El lardís. ¿Qué tal ha ido, Cané? Bien. Bueno. Me explico primero Tossam. Pero tuve algún accidente. ¿Lo hice? ¿En serio? Sí. ¿Me notáis bien? Sí. Vale, vale. Júbel, qué susto me ha dado. Y tú con los sacales también. Luego hablamos, chicos. Voy a ver si me compro un cochecito. Venga, el talón. Jai. Es que, tío, la gente está loca. ¿Cómo molan los... Los coches de la peña, tío, molan mucho, mucho, mucho. Molan muchísimo. Están muy, muy guapos. Bueno, pues eso es lo que iba diciendo. Que espero que la evolución de Yuri sea muy lenta. Porque tampoco quiero hacerlo como cuando estaba con Pepe. Que lo hice todo... Prácticamente la historia de Pepe la terminé en un mes. La de Gertrudis en dos semanas. Bueno, a ver, Gertrudis de todas maneras será un personaje que iba a sacar. Simplemente... Estoy equivocando. Simplemente de una semana. Pero al final lo tuve que alargar un poquito más. Y la saqué dos semanas. Porque tenía que... Tenía que hacer la historia de Gertrudis. Y después... Después... La historia de Tony. También. Es un hermano gemelo de Pepe. Hice muy poquito tiempo. Tengo esa... Larry cierra sus puertas. Me cago en la puta, tronco. Otras. Tengo 17.000 pavos. Pero el que me va a comprar era este. Este. Este coche, este coche. El 205 de toda la vida, ¿eh? Esto pilla un folle. Esto es... Esto ocurre mucho, ¿eh? En recta pilla 160, 180, por ahí, ¿eh? 180, ¿eh? Pilla, los pilla. Buah, qué barbaridad. Aquí porque estamos en cuesta... Pero vamos. No sé, qué raro que se me entrecorte. No tengo nada descargando tampoco. Nada por el estilo. Vale, pues a ver si esta noche trabajando un par de horitas. De hecho, voy a abrir ya. Es que me faltaran Coca-Cola y cosas de esas, tío. Y cerveza. Voy a abrirlo ya. Venga. Y el Ubu no está abierto ya. El Ubu no lo abren. Cosa más rara. Es un poquito de jodienda porque he estado mucho tiempo sin streamear. Genial. Genial. Estoy cambiando de casa. ¿Cuánto? ¿Qué pasa, Juanito? Muy buena, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Oye, una cosita. ¿Tú no sabrás a alguien que sepa hackear cosas? Pues no, ahora mismo no. Y ahora después sí. No, no. Podría preguntar a alguien, pero ¿para qué quieres hackear? Es que tenemos un negocio que tú te llevarías un 10% de negocio. Somos varios socios. Si sale bien, claro. Que hackear una cosa, una cosita. Y eso, al menos, nos da una rentabilidad. Y tú te llevarías un 10% y te lo gastas en lo que quieras. Te puedes comprar, pues, yo qué sé, skin del Fortnite. Es para niños rotas, tronco. Yo solo juego. Es skin de... ¿Qué juego te gusta a ti? A mí me gusta League of Players. O se, por mira, skin del League of Legends. Vale. ¿Qué te parece? Que tengo que buscar un... Solo tienes que buscarte a alguien que sepa hackear cosas. Y le buscamos un portátil. Y eso sí, no le digan a nadie, que si no nos joden el negocio. No, no, no soy portátil. Yo, yo vendo portátiles, ¿eh? Encima vende portátiles. Entonces solo hace falta alguien que hackee y le compramos el portátil a ti. Bueno, a ver, puedo... A un otro pedido, pero lo puedo pedir. JT1, de esos potentes. Sí, pero... Vale. Un MSO, de esos que tiene la lagartija así, que es como un dragón. Sí, un MSO, tronco. Sí, pero me tendrá que contar de qué va la historia, porque... Sí, sí, claro. No te preocupes. Oye, tú mañana vas a estar despierto a las 10 o por ahí, más o menos. Sí, no, mañana no, el jueves. Vale, el jueves, entonces. Sí. El jueves te cuento de qué va la cosa entera. Y miramos lo de portátil y miramos lo de la persona que sepa hacer eso. Y lo ponemos en práctica. ¿Qué te parece? Me parece bien, tronco. Todo se ha por ganar dinero. Tú, y pues solo era eso. ¿Cómo te va la vida? Pues voy a abrir el arcade un rato. Un anuncio que seguro que la gente aquí que tengo aquí bebiendo, que van todos borrachos, se van para allá. Oye, no me entregan borrachos. Trae gente jugona. Que yo no quiero que esto se convierta en Sodoma. Sí, no, hombre, no te preocupes. Si los borrachos ganan no ganan, pero echarle perra ahí a la recreativa y todo eso, sí, no te preocupes. Claro, claro, claro. Bueno, oye, tú no eres el dueño del cielo, ¿no? Claro. Oye, a ver si me puedes traer... ¿Tienes género? Oh, sí, estamos esperando a recibir un pedido de unas cosas y ya hacemos nosotros los productos. Dime qué necesitas. Pero es que lo necesito por ahora porque no ha venido una muchacha a dejarme, ¿no? Pues por lo menos yo que sé, digo, quince cervezas, digo quince coca-cola, ¿sabes? Es que no sé si tengo eso ya, tendría que pedirlo. Bueno, pues nada, entonces mañana me... Si paso a ir del paso a esta noche. A ver lo que... Te llaman un momentico. No te preocupes, no te preocupes. Si no lo metiera para eso, pues si tú tenías algo para que me dejases. Si es que ahora mismo está todo medio vacío, si lo hemos vendido casi todo. No ves que aquí viene mucha gente. Pero bueno, escúchame, te voy a hacer una cosita. Mañana te paso yo la aplicación de la página web y ahí me dices tú que necesitas, ¿vale? Te digo lo que tengo. ¿Pero tú eres distribuidor? Hombre, no soy el que trae, por ejemplo, las naranjas, pero sí soy el que hace los zumos de calidad y con muchas vitaminas. No sé si me explico. Tú no le vas a dar a tu cliente naranjas porque mientras que se pone a pelar a la naranja o no, lo han matado en la maquinica. Le cortan la mano a las máquinas. Pero un zumico sí se lo he puesto mágico a la pajilla. Vale, pues vale como tú quieras. No me dices precios y yo ya voy mirando, ¿eh? Pero una cosa te digo, no me caso con nadie, ¿eh? El negocio es jamás. No te preocupes. Nosotros ofrecemos sobre todo calidad. Por eso la gente está siempre con nosotros y nos compra cosas. Me acuerdo, tío. Bueno, pues nada, yo tengo algo de zaparrillas y ensoladas y cosas esas, pero bueno, la cosa no tengo. Bueno, bueno, pero eso tiene estos lados. Yo te ofrezco costillas, cosas de barbacoa, unos zumos que te mueres de rico. Vale. Unas croquetas caseras que hacemos que es muy buena. ¿Haces hamburguesas, tronco? Pues hamburguesas no, pero porque las hace todo el mundo. Pero unas croquetas de jamás buenísimas. Bueno, pues podemos probar. A ver, ya verás cómo te gusta, ya verás. Bueno, pues luego hablamos, chico. Voy a abrir el regarito este asqueroso. Venga, Yuri. Venga, chau. Adiós. Hasta luego. Qué genio, tío. También es muy bueno el cabrón roleando, tío. A ver, eh... Cositas, tío, que ya tengo aquí. Como ensaladas. Uy, qué rica la ensaladita. Y trazar zaparrillas. Yo no tengo nada en absoluto. El líquido de Vaper este es el mío, vale. Vaper. Voy a dejar aquí el ibuprofeno. Esto es un 24 horas, tío. Esto es un 24 horas. Y voy a comprar más y voy a venderlas. Ya. Esto es un puto 24 horas, te lo digo sinceramente. Voy a tener aquí de todo. De todo, de todo. Darme un segundo, que voy a copiar... Voy a copiar lo de... El job hard. Lo pasó ayer. Bah. Me hizo un Omeri, tío. Qué cielo. Me hizo un Omeri ayer, que es una... Bada, tío. Vale. Aquí estamos. Vale. Esto... Tengo que hacerlo bien, porque... Vale. Aquí va... Aquí va esto. O sea, ya que me pongo a hacerlo, ¿sabes? Lo hago bien. No puedo hacer mal. Sí. Ahí está. Ahí está. Tengo que hacerlo así. Tengo que hacerlo así. Tengo que mejorarlo, ¿eh? Tengo que mejorarlo, pero ahora mismo... Lo que puedo hacer. Vale. Tenemos este. Vale. Estoy siendo más freaky. Este va aquí. Este va aquí. A ver, son cuatro o cinco emoticones solamente. No más. Este va aquí. Y este... Luego buscaré la movida para poder hacerlo bien. Esto de editado lo quito. Y lo enviamos. Y queda de puta madre así. Sí, señor. Ciudadanos de los Santos. El establecimiento más friki y divertido de la ciudad. A ver sus puertas. No deben pasar por el local y conocer a nuestra encantadora Nassar. Seguro que repetís. Sí, seguro. La gente está hasta la polla ya de nada. Por cierto, voy a mirar cuánto dinero tengo en la sociedad porque he pagado una barbaridad hoy. 25K. 25K. Vale. Tengo dinero para mañana. Pagar todas las Coca-Cola y todo el rollo. Voy a poner algo de música. Es que lo voy a poner. Por cierto, he metido todos los Moonbox. A ver, voy a poner algo de... De guay. Un segundito. Un segundito. A ver, ¿qué podría poner? Chica 8 bits. Por ejemplo. ¿Me sirve? Me sirve y mucho, ¿eh? Ajustes de volumen. Ponen música. Ponemos. Ajustar. No se escuche tanto. Uf. Ajustar volumen. 5. Bien. Bueno. Pues ya está abierto. Ahora esperaré a que la gente venga. Por si estoy viviendo. ¿Qué coño la moto está aquí? Le tengo que bindear todo también. Voy a quitarme los vines de que tenía de... De... Este de... De Cassidy. De Hemblock. Aquí tengo algunos muy chulos. Por ejemplo, este. Este es el del whisky porque era un borracho. No, el de la cerveza, perdón. La cámara. Era el de quitarse el... Tenía el de la... Tenía este también. Para coger notas. El del whisky, por supuesto. Llamar por teléfono. Negación. Luego este para buscar pruebas y, bueno, algunas tonterías. Este que es el de... ¿Y qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Este está guapo. Este lo he utilizado bastante. Tengo que apuntar bastantes cosas porque se me van a olvidar muchas. Demasiadas incluso. He hecho la lista de precios ni me la he aseado. No tengo ni puñetaria idea. A ver, tengo boombox. Boombox. Oh, claro, que es precios. Un 2.40 lo he comprado. Bueno, cogemos un 24 horas. A nadie le parecerá mal comprarlo a... 500. Por ejemplo. Me lo apunto aquí en un papelito. Y así lo tengo todo. Puta madre. ¿Qué más tengo en los móviles? Los móviles tengo que rolearlo guay, eh. Lo de los móviles tengo que rolearlo. Puta madre. ¿Cuánto me lo vendía... Dark? 4.80. 4.80. 4.80. Esto voy a hacerme un... Me voy a hacer un... Un Excel. Y ahí lo voy a apuntar todo. Mucho mejor. Así lo tengo todo a mano. Pues no sé, un móvil por ejemplo, 800 pavos. Ya está, tío. Todo es así. Y quedo de bumper, lo voy a cobrar a 20... 25. O 30. Da igual, o sea, no pienso ganar dinero con esto, simplemente por rolearlo. Tengo USB también. He comprado 5. Vendo a 120. Me falta algo más. El bumper. A ver. A 400. No, esto lo voy a vender a 400. A boombox. 400. Esto aquí. Vale. Y luego, las ensaladas. A 35. Esto a 35 también. Y luego, pues no sé, voy a poner... Al menos a 15. Vale, pues a 15. Al menos a 15. Y... ¿Qué más tengo por aquí? Ah, bueno, el paracetamol tengo que ver con cuánto... Es que no he tenido tiempo, entonces no he podido hacerlo. No, que no he tenido tiempo. Acabo de terminar hoy los exámenes y... Por fin ya estoy más... Tranquilo en ese aspecto. Así que... No sé. Tengo que poner a ello. Tengo que... A ver, no quiero ganar dinero tampoco, pero tampoco quiero perder, ¿sabes? O sea, es un negocio al fin y al cabo. Y aparte me gusta esto, todo esto. O sea, rolear todas estas cosas me mola. Voy a coger la Coca-Cola esta, aunque sea. Tengo un bubble tea. A ver... Comer algo. Tengo nada de comer. A coger una. A ver si viene alguien. Pues no sé si vendrá alguien o no. Tengo ni idea. A ver si me colocan tan bien la televisión. Si me la colocan, por lo menos. Porro aún, no sé de qué. No sé cuándo lo compré, ni cuándo no, ni nada. No sé cuándo lo compré, ni cuándo no, ni nada. A ver, estaría guapo poner en Echopat que se vende comida electrónica. Farmacia. A ver, farmacia es que no sé si es legal vender en Estados Unidos. Comprar y revender. Pero bueno, o sea, es una cosa que es mía y punto. Tenemos de todo. Tenemos hasta... Hasta pistolas. A ver, coña. No tenemos nada de eso. No tenemos nada de eso. A ver si alguien... No sé. A ver si alguien rolease conmigo también. Daría. ¿Alguien rolease de... De friki. Conmigo. No estaría mal, eh. No estaría mal para nada. De hecho, yo tengo una persona que va a rolear conmigo de friki. Va a ser la risa. A ver cuándo... Cuando viene. Pero sí. Vamos a lo pasar de puta madre. Vale. Va a pasar de puta madre. Y como ya digo, a ver... Atrezo. A ver si esta noche hay algo de atrezo. Y... Enseño cositas. Y también a ver si preparo todo esto. Porque... Lo tengo todo embolicado. Cosa por un lado. Otra por otro. Vamos a pasar de puta. Vamos a pasar de puta. A ver, es un vape. Y aparte, esto está guapísimo, tío. Tienes aquí la oficina. Tienes aquí todo esto. O sea, es que he estado de puta madre. Tienes aquí una bici. Puedes incluso rolearla. Bueno, la armería la tengo ahí abajo. La tengo. No sé. Tienes aquí unos pajaritos. Tienes aquí unos... Gatitos. Puedesle. Aquí la... La caja fuerte. Portátil, donde juego mucho mis videojuegos. Eh... El mando. Los pósters. With... The Wizardry. Lo que más me mola es este de todos, eh. Este de aquí. Claro. Esta bomba, ¿eh? Esto. No puedo, ¿eh? Ah, sí. Esto es esta de puta madre, ¿eh? Y luego el siguiente es ese. Ese es el que también me gusta más. Qué guapo. Está que está vacío. Lo relleno. Está ya abierto hoy. Negocios. La granja. Que estará Eli trabajando. Pizzería, tío. Que la pizzería me gustaría rodear con ellos. Que me preparen pizzas y me las traigan. En los eventos. Eventos que voy a hacer. El roboto. El roboto sigue aún. Y el yellow ya, que seguramente esté toda la gente ahí. Que... El servidor sea... Hay más gente jugando en el norte que en el sur. Pero mucha más. Mucha más. Pero bueno. Es lo que toca. Y ya está. Espero que toda la gente que venga a partir de ahora, que sean civiles. Roleen por el sur. Por supuesto. Por supuesto. Porque si no... Voy a telita. Si no voy a telita. ¡Qué pasa, Celsins! ¿Cómo estás, tronco? ¿Qué tal de aquí? ¿Qué tal, payaso? No, tío, me he prestado de mal humor el camarón, macho. ¿Lo va a poner en la mano o no? A ver. ¿Qué pone aquí? Nerds Horde of Classic Arcade Games. La mejor sección de América. Esto, esto es lo que me interesa a mí. Pixel Burger Bite. Arcade Pizza. Come up sliders. Inserted chips. Hostia. No scope nachos. Ojo, eh. Eat such hot dogs. You don't mess with hungry monkeys. No scope nachos, tío. Voy a preguntar a ver si tienen nachos. A ver. ¿Qué notas? Guau. ¿Qué haces, tío? Te toma todo, hijo de puta. No, tío, perdona, eh. A ver. Nachos. ¿Qué más tengo que preguntar? Pregunto por nachos. Pregunto por nachos. Joder, ronco. ¿Cuánta, Yuri? Sí, sí, sí. Vale, nachos. Arcade Pizza, que esto lo voy a rolear. A ver si me pueden hacer pizzas arcade. Isher coin chips. Insert. Hit shots. Hot dogs. Joder. Pixel Burger. Pixel Burger Bite. Esto lo voy a rolear yo. ¿Sabes? One eye sliders. Dole. Nachos. No scope nachos, tío. Es que es buenísimo. A ver, los nachos. ¿A quién le puedo preguntar yo si tienen nachos? Arcade Pizza. Insert coin chips. Heat shot. Hot dogs. Pixel Burger Bite. Es que es buenísima. Pixel Burger Bite. Es que suena de puta madre. Y... One eye sliders. Claro. ¿Cómo hago yo todo eso para que... Para tenerlo yo aquí? Esa es la pregunta. Ya lo deduzco que aquí estará la cocina. ¿Por qué estará la cocina ahí? Creo. Box. Está siempre aquí. No se ve un box. Creo. Está en el suelo. Vale. Tiene gente. Bien. Viene gente, viene gente. A prepararse. ¿Qué pasa? Priki. ¿Qué pasa, Nacho? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo cuando te estás trabajando? Pues aquí estoy... Trabajando. Priki. ¿Qué haces? No me limpiés. Aqueroso. No me limpiés. No tendré que limpiarlo un poco por si... Por si tiene la gente que te vea bonita. No se pone la puta Nazaret. Se pone que no vea el macho. Patredor de novia. Hola. Hola, buenas tardes de noche. Hola, ¿qué tal, Yuli? Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Qué dice, Yuli? ¿Cómo estás? Aquí limpian un poco la máquina Penitrator. Escúchame, Yuli. ¿Qué? ¿Qué? Dime. A que la máquina se va a... Vela. Esta dice que de verdad, pero si tiene los ojos lojos, pero tú eres mongolo. Que sí, de verdad, que dice cosas. A ver, escúchame, fíjate, por favor. Mílale la puta boca que tiene las endiludulas, que es un puto maniquí tonto los cojones. Métale una moneda y vela. Yo no voy a meterle una moneda, porque me da miedo, pero es mentila. Vela, la meto yo, vela. Vela, vela, vela. Vela, vela, vela. Vela, vela, vela. Vela, vela, vela. Vela, vela. Vela, vela. Vela, vela. Vela, vela. Pero a mí no me engañes igual. Tienes que darle al botón verde a uno, ¿sabes? Cuidado que está muy cachonda, ¿eh? Como que está muy cachonda. ¿Sí? ¿Qué quieres? Mira, este señor te quiere conocer. Pase, pase por aquí, por favor, mi amor. Venga, si te haces. Venga, si por aquí, mi amor. Sí, sí. Yo no, yo no. Si a ti, sea ti, mar. Venga, bueno, seré. Yo no, ya no. Ay, es que como soy, como son todos iguales. Venga, primo no los brujos. Que me da miedo, que no que hagas. Venga, venga. Venga, venga. mi pregunta sobre el futuro es es mi primo hemos sexual a veces a un momento esto porque a mí no sé yo también fui homosexual una vez pero solo una luego ya no lo voy a me convirtiendo que soy de esta máquina asquerosa a ver tú es tu primo verdad es mi primo yo te estoy diciendo que tu primo le gusta bastante los hombres le encantan a ti incluso a ti incluso te mira el culo cuando te das cuenta y se muerde los labios se muerde los labios y se muerde los labios un guarro luego luego la revisa el móvil hacía con días de veras como tiene porno alemán gay ese del duro fuerte fuerte yo creo que a tu primo le encanta lo que pasa que la presa de no dar spix pues siempre se acaba de encender la luz donde ha ido ese hombre está bien guapo y aparte se llama como bien pareja señorita contigo sí mi amor cuando te vas a pasar otra vez a conversar conmigo primo que sepa que la máquina ha dicho la verdad es un poco más sexual así la verdad es no se oculta vale lo sabes yo no soy un sexuada cariño tu carta estela lo dice eres muy homosexual mi primo escúchame me llamo nazar mi primo dice que es asexual y tiene una mujer que le quiere comer todos y por de todos lados pero lo que va a saco esa mentira pero luego le manda mensajito eso es mentira es verdad que es de tener amistades entre hombres y mujeres si la mujer explicitivamente dice que te quiere comer todo como hago yo siempre comer todo y si yo no quiero que escucha ten cuidadito el de la gorrita a ver si va a decir cosas malas también la bola está por ahí por donde cabe por favor el príncipe de me llama y me moveta y me dice no ven aquí a meterme palito y la bolita yo no que no puedo que tú muy ocupado solamente no está visto qué pedazo de bola china especial que tengo para mí y para mi culo y para mis 8 gigantes cuando tú quieras empiezas y de enchufa la máquina no se puede hablar la hija de hecho soy algo de recordes hablando así al del chino de mi barrio cuando le pedimos dos cigarros en el barrio que parece una pesadilla venga joder macho a venir la peña de una tronco muy buena que le presentes algo tengo solo zarzaparrillas y ensaladas porque se ha estampado el camión de la coca cola y no me he podido traer nada que se ha estampado el camión no lo sabemos pero no te preocupes que tengo tenemos de todo cuando habéis abierto abrimos ayer pero el evento no sé la semana que viene ¿qué evento? pues el de la apertura a la inauguración no, no, la inauguración ah, vale, muy bien pues nada, lo apuntamos claro, pues ya voy a hacer una cosa muy chula, ¿sabes? ¿el qué vas a hacer? es secreto, lo puedo decir pues entonces no me digas que vas a hacer una cosa muy chula y luego no me lo cuentes es que soy como el perro de los teranos tira la mano y esconde la mano ¿tira la mano y esconde la mano? sí, claro, ¿es así? sí, 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 claro, claro, es así vale, pues nada, chicos a ver qué cosa estoy ahí en la barra, ¿vale? venga, venga venga, hasta luego la culiana o japonesa, porque yo no me entiendo ¿qué es eso de Oni? ¿qué es eso de Oni Chat? ¿qué tal, Yuri? ¿qué pasa la dina, chonco? hola, Koso oye, me gustan tus camisetas, Monti sí, a mí me gustan las tuyas wow, de puta madre por eso me lo ha puesto, digo, esta me la pongo para ir a ver, Yuri ¿le pongo algo? ¿la tiene alcohol o todavía no tiene alcohol? no, tío, mañana me traen el caldamento ponme, no sé ponme algo de beber y algo de comer ¿de comer? ¿qué quieres? tengo ensaladas pues ponme una ensalada vale de comer de beber, tengo zarzaparrillas ¿el qué? zarzaparrillas, no tienen alcohol pues esa, ponme esa vale joder, voy a beber un poco de agua que me estoy quedando algo crazy, tío bueno, de todas maneras está bien luego allí en la tele esa me voy a poner el script de YouTube para poder ver cualquier tipo de vídeo de YouTube darle un poco más de movidas al ehh de historia al arcade y no sé si me la van a poner aquí o en un arcade que tengo allí que se vea allí al fondo va a estar súper guapa ¿qué pasa allí, hija? hay vieja y bueno pues yo sería eso esto tengo que rolearlo porque si no luego me echan la bronca golpe el hícano golpe el hígado ah va para arriba joder no lo he entendido no lo he escuchado aquí no lo he entendido joder, es que yo no lo he entendido yo tampoco climo climo que se lo que le ha dicho vale, voy a poner ID porque si no no me voy a enterar de nada algo de solmana no, tío hostia el core va a ser uno yo me la facturiré cuando pueda claro, tío, dame un segundo me voy a dar cuenta la vieja sí, sí, sí a ver, esto es son dicho 70 70 70 70 40 30 coreanos, tío, son unos maquinadelos ve, 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 ve vex v西 avais bueno, pueslow vannancho no puedo os voy a dar lo mismo podrá v scattered Tú sí que tienes buenos precios, Yuri. Es que sí, tronco. Sí, sí. Poco a poco, eh. Poco a poco. Siente que se ha hecho una partida. Al menos. Nah, yo me quedo aquí contigo hablando. No te he hecho solo. Como quieras, tío. Hoy hay ambiente, eh. Esto lo ves, nada lo va a tener petado. ¿Cómo está el norte? Ni idea. Sí, yo no subo pa'l norte. Yo tampoco, tío. Es que, tío, para subir en bici... Me da un poco de palo, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque es la moto de mierda. Por lo menos tienes con algo con que subir. A ver, que yo también puedo subir con la bici, pero... Bueno, no sé. ¿Se van ya? Bueno, pues ya te digo, poco a poco, tío. Sí, sí. No, al final que te vas a hacer poli. ¿Por qué poli? ¿Por qué te vas a hacer tú? Yo iba a ser guardia. No, yo guardia de seguridad. No, guardia de seguridad. No está bien, ¿sabes? Sí, además, se cobra bien y bueno. Qué puta madre, Chonco. Más ventajas que otra cosa. Creo que sí. Sí. Tú vas a tener que contactar a gente, ¿no? Para acá. Sí. Para acá por los tardes. Ya ves. Pero tú por las tardes estás en el quinto sueño. Claro, tío. Yo por las tardes no puedo trabajar. Estoy todavía jugando. ¿Pero eso? Tienes que dejar de jugar tanto, ¿eh? Ya, tío. Me quedo... Me lo que toca, tío. Sí, sí. Oye... Tu compas de la otra barra no parpadea, ¿no? ¿Cómo? Que tu compas de la otra barra que no parpadea. No. Es que está ahí contratado solamente para darte los tickets. Joder, tío. Me ha arrollado el pavo ese, ¿eh? No. No lo pises a los ojos, ¿sabes? No. No. Joder. No, porque se pone... Se pone tonto. Se pone muy agresivo. No. Joder, se me está volviendo otra vez el dolor de los mofletes. Porque tengo que abrir mucho la voz. No estoy hablando del Nazar, ¿no? Mucho la voz. Pues eso parece... Pero yo... A ver... Mira eso, a ver. Por lo que oíste. Oye, es que si queréis la vuelvo a encender otra vez, ¿eh? Fumachuk, está parada. A ver qué te dice. ¿Quién está ayudando? Sí, enciéndela. 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 No, no te vaya, Fumachuk. No, guía lo que hable... No, entonces... Se va joliendo. Es que a tu padre le dijo una cosa muy... Todavía de anoche. Es que... ¿sabes lo que le dijo Juan? Es que le dijo Juan. Que tenía otra hija. Pero... Yo no le... No me creo mucho al pasar. O negaisimas. Que tenía otra hija y que dentro de un poco va pa' al ese. O negaisimas. Sí. O negaisimas. O negaisimas. O negaisimas. O negaisimas. Parece que le dio un poco así de movida, ¿eh? Se quedó ahí tirando el suelo. O negaisimas. 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 O negais las hijas. O negais, o negaisimas. O negais. O negais. O negais, o no. Lo que hace es chau. O negais. Estás mirando. ¿Qué hace más mirando a chau? Sí, la verdad que da pa' miedo eso, eh. La verdad que todo bastante turbio. Sí, pa' miedo. Me tome desbloquearle la pveta. Ay, Anathal. Tendras que échale dinero, si no no funciona. A ver, tengo dos opciones de rolear aquí, en el arcade, con voces diferentes. Una es esta y la otra es el cabrón aquel. O sea que... Chuu, hombre, no sea mierda seca, vente para acá. A ver si le va a decir algo peor a tu hija y no está presente. ¿Qué? O sea que tienes que darle al botón verde si no funciona. O sea, puso botón verde. 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 Hasta que no vea lo que habla, eh. Ay, cariño, ¿cómo estás? Ay, Jonathan. ¿Cuánto tiempo sin verte un día solo? ¿Esos que te gustó lo que te diga, que sí, mi amor? Ay. Venga, ¿qué quieres que te diga? Mmm, mmm. por cierto dónde está tu padre por favor es que me encanta esa barbita ese bigotito subele volumen a eso para que lo escuche y no se puede hacer si voló a tu vez por lo que sea si falta con los todos loca de chúfalo atavos de por todo dónde está mi amor y ahora que venga dos cosas que hablas con él enamorado están hablando de mí este bigotito tan lindo esa barbita de chivo que tiene de cabrita por favor no es que te diga mi amor a ver tengo más eso vale cinco mil dólares mi amor las cosas las cosas que se preguntan así que resultan un tanto improbables y por eso dice si yo soy homosexual y tú con tu coño moleno eléctrico dice que sí verdad bueno es que eso no es improbable mi amor no soy malicuó tienes maricón no soy malicuó te puedes apuntar al club de maricones que hay aquí en la ciudad si quieres si quieres me apuntaba de destrozarte la máquina de los cojones no hagas eso conmigo mi amor tú dame besito tan besito aquí de cristal por favor si dos oye el joven te voy a dar como un marquista después ha sido agresivo conmigo mi amor yo siempre te quiero a todos a todos por igual menos apuntó friki está asqueroso y aquí la que la historia y yo me interés puto lugar a la de jala nosotros en otro dinero donde está mi amor caído bueno cariño que lo que quieres saber que que saber qué la pregunta no sé lo que tú quieras amor dinero preguntarle si te va en amor es mi amor perdidamente pero poco a poco que son todos los asquerosos detrás de tu culito cariño eso sí este que va todo detrás de tu culito cariño tienes que ponerle presa ese culito los mismos consejos que me dieron a mí y yo también se me acaba de afinar debemos que ponerle fuego a la puta marina de los cojones y la verdad y en este enamorada de mí de ella de ti y por favor claro existen las livianas como yo y y me gustan a las chicas no te preocupes y y los chicos vas a tener un novio si esa la pregunta no si vas a tener un novio bastante guapo ahora le va a ser rubito hace occidental yo que me gustan me gustan mi amor lo que dice voy a tener el pelógic ahora me gustan me gustan yo como en vez es bastante aquí hay por supuesto va a ser aquí de los santos asiático no pero pero la tía pequeña no 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 me cortes eso no 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 a una cosita más mi amor más en blanco negro el niño negro así asiáticos y va a ser peligro joven se ha dicho que va a tener chiquito cariño yo he dicho que vosotros tenéis la churrita pequeñita sin nada un gusanito pequeñito demasiado para mí auténtica furia coreana así es así eso del street me cuido y tras dar consejitos de mujer a mujer los consejitos cariño tú tienes que hacerme siempre caso a mí no sé con mi cariño tú hasta los 18 virgencita porque te estoy viendo que tienes poquitos de 18 a dos entonces ya puede hacer lo que tú quieras puede salir si quiere hace un tiempo con algún colón y todo esto que tiene para que hacer quita o con el chico rubio este que está aquí al lado mío una cosita más mi amor no te va a cobrar nada ya a partir de ahora de mi hija es que pasa que está muy lejos a ver a ver vitiés que está aquí con la novia pongo por el cielo que es a mí no me metas no es que no me metas es verdad metale para vitiés vitiés metale vitiés sobre vitiés vete dale vamos a preguntar sobre el pene de vitiés dale yo que tú no lo harías no lo harías apunta aquí eh apunta aquí hombre apunta aquí apunta aquí de cerquita esta máquina la verdad que yo no sé a dónde la sacan eh pero la joda mire lo que da no me metas en tanto no pánico sinceramente eh le tienes que echar una que te queda el botón verde si no no esto no funciona come ay por favor y este chico tan mono pudo si yo a ti te conozco ha venido alguna vez piensa que sí por delante que unos cuantos claro joven aún tengo el disco duro repetito de tus fotos por lo hice desnudo por lo hice claro yo tengo miedo de nudo eh a decir a ti no la tienes mal esta es probable esta es probable bleh bastante probable a veces sacate la lo voy a si sacate un poquito vamos 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 a ver si esta cosa dice verdad pregúntale cosas de tu pasado ay si pregúntame cosas de mi pasado joder pregúntale algo que tu quieras mejor eh antiguo yo que se algo joder pregúntale por algo antiguo yo lo sé todo bueno pues que te haga un lesumen de tu vida lo sé todo sobre tu pasado mi amor a ver pues dime que me ha pasado la vida a ver a ver a ti te gusta mucho así el picoteito con las prostitas que si cariño te gusta probar una nuna eres un golfista te gusta el doctor yo no yo eres un asqueroso eso late antes le gusta el late está diciendo que él hace un catador de prostitutas ay si mi amor dice que le gusta que lleven late late si tomates ya no es madrid madrid no a ver si es así nada yo he visto a gente en el tele 5.000 paus eh y yo lo digo no pues yo lo veo a veces 5.000 paus no tengo ni taronita échame 100$ y te digo pues tiине vete hasta luego que si tu échame hasta que 5.000 paus chau he escucha hombre has saltao si has saltao yo siempre a cierto mi amor 불uado igual que tu primo gay este es bueno por catar o de prostitutas y mi amor mi amor su hijo un helicóptero con la chucha yo quiero saber si mi hermano aquí va el presente le gusta que le den por culo por supuesto si te mira el culo estamos los oleados de malicuas cuando tú no te das cuenta te mira el culo le gustamos de la moda es a mi hermano que se va a llegar que llevas ahí en ese bolsillo de dios jesús cristo en ese bolsito mi amor aquí yo venga y acá te va todo eso porque llame el móvil con quien habla últimamente de chicas un poco mi novia no hay dos o tres más que lo sé yo por ver a la última es ellebo deja ser muchas muchas de la leyenda dijo que era un río señorita es malovia e va a náquil y lica a náquel o que ya es aquí al lado de la máquina y que la boca de gracia hace tanto mucho Tengo ensaladas Tengo zarzaparrilla Por si tenéis hambre o qué beber hago También vendo Yo soy 24 horas, ¿sabes? Como los chinos Tengo todavía cosas de electrónica Oye Tengo una pregunta para ti ¿Con qué género te identificas tú? ¿Cómo que con género masculino singular? Porque no tengo pareja Vale Es que me estaba Quedando un poco es loco Porque nunca había visto Un hombre género masculino Que tenga los ojos así Pinta y se toma eso pendiente, está bonito No son pintas o nojeras Me pego todo el puto día jugando ¿Cómo que no es el puto día? ¿Cómo que no es pintado? Si lleva hasta pulbulina Es que no tengo pulbulina Será de antes, tío Porque había una fiesta de cumpleaños Que he hecho aquí y hay un montón de niños Han tirado confeti Han tirado ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes cosas de esas? Que yo creo que tú ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Yuri Es verdad, Yuli Yo creo que por el día de Yuli Por la tarde de Mali Carmen ¿Eh? No Se te ha olvidado Mimpearte la cara y quítate los pendientes Pobrecito No pasa nada Son pendientes de jugón De dados ¿Sabes? Eso es verdad Son bonitas Si que este doy un dado de 100 Sí, claro Espera, que tengo una aquí No, que no, que la ploma, hombre Por preguntar dónde sí tiene que ser gigante Bueno, están todos en tres en esta máquina Enchufa la máquina Enchufa la máquina Enchufa la máquina Que la quiero preguntar yo Enchufa, enchufa, Yuli Enchufa la que le va a preguntar Vale, vale, me enchufa el rato Sí, esta es la máquina Sí, está la máquina Mira, señorita Tiene que meter una moneda Y preguntar si tiene aquí A tu amor platónico cerca No, platónico no ¿Ah, sí? A ver, pues puedo pensar Al amor de mi vida ¿Y por qué miras, eh? A ver BTS, que ya es demasiado evidente No hace falta que No es el primer día Ahora tenemos que ser más sutiles Más segunda ¿Y me mando la moneda o qué? ¿Cómo que la manda? La manda por colegio Va a tardar mucho Mejor meter la moneda No, si mando la moneda ahí abajo ¿Cojones? Sí, claro, claro Y apretamos otra Y después se va a salvar Exactamente Eso, eh Eso me suena a mí de algo, eh ¿De qué? Cuando estás por la noche Con tu novia en la cama Tienes que meter la moneda De dar a botoncito Esporción de amor Y ese par de tetas tan grandes Yo tan quiero pagar Espero que te gusten Escúchame, señorita Me interesa Por acá anda El amor de mi vida ¿Por el real? Aquí dentro ¿Estás de broma? ¿Cómo que estés de broma? No me venga con esa, eh Que me ponga a sonar Que a mí me gusta mucho Ay, cariño Tú no llores Tú nunca llores Mi amor Pero nunca llores Por los ojos Por el coño Sí Por los ojos Por los ojos Nunca Aparte Pero hay problemas Con eso Que necesita mi amor Yo no sé si es la puerta de mi vida Ay, sí, cariño Sí Sí Y si La voluntad de la ciudad Tiene chiquito o grandecita La tiene estándar Cinco centímetros Para hacer ellos Demasiado, ¿eh? Ya que le he sido Demasiado, señorita Hace tiempo que no me la pilo Buah, cuánto dura esto A ver si nos va a dar el tiempo Qué más te puedo preguntar Cariño, y es que no encima ¿Sabes lo que pasa? Que como no se pelan No se pelan los huevos Pues parece que tenemos más pequeñas ¿Se oculta, no? Claro Vale, vale Es como el árbol La semillita Cuando crece Se ve un poquito ¿Y no sé cuando voy a morir? La hormiga su verdad Porque, bueno, lo tengo como un lugar La hormiga su verdad Claro, la hormiga su verdad La hormiga su verdad La hormiga su verdad No me jodas Es que si me estoy teniendo conflicto No me jodas Me va a pillar un coche A todo el mundo le queda poco aquí Buah ¿Por serio? Segura loca esta Bueno, al menos me gusta con saber que... Mira, cariño te voy a decir una cosa filosófica Tú cógelo si quieres Consejos tengo que para mí, ¿no? Tú sí quieres cogelo, ¿sabes? Nosotros cuando nacemos ya estamos muriendo Por lo cual nos queda poco Y ya está Claro, nos queda menos que ya Pues a disfrutar la vida Pues lleva razón Lo puto no No te dan Pues rique de mierda, quedamos Pues nada, muchas gracias, señorita A ti, cariño, oye ¿Más legal a la vida, vale? Escucha un segundito ¿Por qué no vas a ir a hacer un molde de sospechotes? ¿Si quieres te lo enseña, eh? Ay, sí Me quito de mierda Me están mirando todo Me están mirando todo Me da miedo No, 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 me da miedo Que miran todos Ya, una preguntita más, mi amor No, no, muchas gracias Cariño, ¿tú sirves para modelo? Que lo grabé en la cámara Ojalá Ojalá ser modelo Claro Mira qué precioso soy Espera, mira Está bien hermoso Está bien hermoso, cariño Igual me da miedo Que una máquina me vea Buah Me está entrando pánico ¿Qué te digo? Bueno, yo Voy a ir apagando la mierda La luz del local apago yo, ¿sabes? No sale de las piedras Joder, sí que ha valido la pena esta moneda Uh, pelea de gatas Bueno, pues eso Que si queréis algo de comer Tengo un montón de cosas ¿Qué cosas? Coño, porque justo Caracol ha pegado un puñetazo a la novia de BTS O sea, no un puñetazo, sino un golpetazo así Joder ¿Lo has visto tú solo? Yo estoy a trabajar acá, qué lindo Felicidades, voy a trabajar acá, ¿eh? Es bonito el lugar Voy a buscar a gente por la semana que viene, ¿sabes? Porque necesito gente que abra también Vale, ¿por qué no hacemos una cosa para tocarle los huevos? Vamos a pedirle todos muchas cosas de repente, a la vez A ver, ¿qué me fue poner? Quiero, quiero La verdad que eso quiero cerveza Uno de cada menú Dos cervezas, cinco plátanos Si tienes hamburguesa también, me apetece ¿Y un trozos de pizza? Que no tengo, que solo tengo zartaparrilla y ensalada Que me va a venir un pedido a un Lo que mierda es un alcalde En un alcalde salsa palilla y ensalada Aquí lo que tiene que haber Es jolitos, trozos de pizza Que no ¿Qué es de Flicky? Mira, mira El gisos, jolitos Sumo, Spline, Red Bull, Monster Z Drinks, Energy De todas esas cosas Pero ¿cómo le va a meter cosas? Olchata Olchata no, no Olchata sí Cosas de frikis, ¿no? Tenías que tener acá Olchata de Flicky Yo no te he visto Flicky en Olchata Vale, sí es seguro Ya, eso sí es verdad Mira, he perdido He perdido el Pixel Burger Bite El Arcade Pizza El OneUp Sliders El Insight con Chips El Los Cop Nachos El Genshot dos Hot Dogs Cosas de frikis ¿Vas a saludar? Claro, tronco Otra vez con el salulo Sí, claro, siempre Escucho, ahora estamos Licenciando lo que es El paleo del hombre y la mujer Del hombre gay con la mujer Me cago en todo tu puta Más de pila ¿Vas a saludar o no? Sí, sí, hacemos algo Venga, gente, nos vemos Hasta luego Venga Este es tu primo, ¿no? Es el cabezonazo Mira, ya está No te he robado un beso ¿Has visto? Aquí estamos viendo como El Pelican o Ve Si intenta el fauna Oye Por cierto Nunca Nunca le mires a los locos A aquel hombre de allí Está loco ¿En serio? Me apetece mirar los locos No lo hagas No lo hagas ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo le vas la vida? Me gustan mucho Los piercings que tiene La verdad No lo hagas Son muy bonitos Estás mirando belleza Buah, ¿qué pasa, precioso? No lo miro No digas nada Que se me vea Le miro, le miro Le miro mucho Buenas tetas, tío ¿Te gustan tus piercings? Joder ¿Te gustan? Vale, ya me quieres bochar, tío No me has invitado Ni un café, ni una cerveza No me gusta eso Si quieres, me quito uno Y te lo doy A ver, ¿dónde me precibo? Lo ponen como recuerdo Vale, vale, me sirve Me lo pongo a la diga, yo tengo uno Es la primera vez que conozco este hombre No, no, nunca había hablado antes Ya, eso es porque nunca se ha presentado Una persona tan bonita Como esta persona de aquí Buah Yo no, ¿verdad? No se le yo No, no, no Esa mujer de ahí Oye, eres tú, eres tú, ¿eh? Sí, muchas gracias, ¿vale? Luego, cuando me invites una cerveza Lo hemos viendo Porque quieres ir muy rápido Cuando tú quieras Joder Cuánta luz hay aquí, Dios mío Que no una eres tú, bonbon 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 Que no una eres tú, que me iluminas A mí Que no una eres tú, que me iluminas ¿Qué le dice? A ver, ya sé que estoy un poquito blanco, pero no tanto Hombre, es la última blanca que tú, la verdad No creo, ¿eh? Pero tú iluminas mi camino, ¿sabes? Mole mía Qué filósofa ola, la chica Sí, sí, sí Sigue, sigue Ya te lo dije Me molas Pero, escúchame Esas flases se usan en la secundal Pues la aprendí por ahí De los negros Eso que van todo el día al larria A joder ¿Qué pasa, Blanquita? Me molas mucho ¿Sabes? Qué asco, casa, casa Bueno, no me molas Me gustas, ¿vale, Sen? Me gustas Te gusto Me gustas Te gusto Eso no te voy a decir eso A mí me gustas ¿O te gusto? Clolo ¿Claro? Clolo Acabo de escuchar Que le has confirmado Que le gusta, Plimo Es una canción, Plimo Mentira Mentira No mientas ¿Por qué mientes? Dicen que no mientes Que ahora mientes Que es una canción Mentira Que por mensaje también me has dicho Deja de mentir, ¿vale? ¿Qué te ha dicho que le gusta? ¿Qué dice? ¿Qué dice mentira? Díselo ¿Por qué mientes tanto? ¿Qué más te da? Admite que se te ha quitado la sexualidad A mí, a tu Plimo Te mientes Es mentira Lo siento Pero te están mintiendo A tu familia Te están mintiendo Que no te estoy mintiendo A ti Nunca Plimo Me acaban Él Él no lo confirmó Pero vemosle a él Que él no estaba cantando Me estaba diciendo De verdad que le gustó Huele a mentiloso Pero que no estábamos cantando Que era una canción Pero que no era una canción Directamente confirmó Que le gustó Yo no escuchaba Cada perro que se llama Su fija Bueno, me voy a dormir Que se os dé bien la noche ¿Qué tal, tío? Hola, tío Eh, me parece una birra No tengo, tío Es que no me llevo en el camión Para hacer venir a tu vacuola Tengo zarzaparrillas y ensoladas Y caramelos Descasa Poli Eh, hostia Zarzaparrillas Eso con alcohol Dame una Venga Que sí Que es lo que tú digas Que sí Deja de mentirle ¿Por qué mientes tanto tú? Pero que no miento nada ¿Qué dices tú? Que estás mintiendo No, tú mientes más No, tú estás mintiendo Te siento que eso era una canción No, tú estás mintiendo No, tú estás mintiendo No, tú me lo confirmaste ¿Por qué lo nietas? ¿Qué más te da? Miami me lo confirmó No, afirmase ya está Que no pasa nada Que ya ha pasado Tu asexualidad esa rara No ha pasado Ya te digo yo Que no ha pasado Sí, ha pasado ¿Estás diciendo lo que te gustó? Que lo sé que tiene que ver No sé que tienes, tío No sé qué te pica Eh, pásame el datáforo Sí, no sé qué de mentiras Las mentiras tienen patas cortas, eh Yo no ten Pero el mensaje es mentira Yo no lo tenéis hecho nada No, mierda Me saca algún mensaje Un colegio A ver Bu 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 Te va a bull y te busca Lo Lo busco, lo busco Busca, busca Lo busco, lo busco Lo busco, lo busco Los netes, tío Falturación Cad Son 20 Es su zarzaparrillita Mira, mira, lo tengo, fua, le he hecho el capture y todo. ¿Qué tienes, tío? Mira, tila. Que aproveche. Eh, gracias. Hola. ¿Qué tal? Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes para tomar, tío? Tío, es que no... Es que no ha venido el camión. Tengo tarzaparrillas y ensaladas solamente. Pero ya mañana tendré de todo, eh. Te prometo. Dale. ¿Tienes alcohol? Tengo tarzaparrillas y ensaladas solamente. Creo que no tengo nada de alcohol. Es que no he venido en el camión, ¿sabes? Pero dame un segundo. Voy a mirar. Venga. Venga, dale. Mira, yo te he puesto porque me gusta. Sí, tú dijiste. Tú también, pero eso soy asensual. La tarzaparrilla tiene alcohol. ¿Cloro? ¿Y eso qué tiene de mentira? ¿Pero qué te gusta? ¿Pero qué te gusta? ¿Qué te gusta? Bueno, asensual es mentira por lo que te gusta, ¿verdad? A ver, me voy a poner cinco. Ya si no tengo que estar ahí. ¿Listo? ¿Entonces qué asensual es mentira? ¿Has visto? Toma, toma, toma. Te acaba de salir de tu boca que es mentira que eres asexual. Y que el otro es verdad. 132... Buah. Eh? Joder. Pues todo ahí tienes, tío. De lujo. Eh, maldicha mía, ¿no? No, no, no. Tío. 35... 35... A ver, 132. ¡Muchas gracias, tío! No, hombre, a ti, joder, no me jodas. Espera, que parece que se ha acabado la música. Dame un segundo. Dale. A ver si... Fox aquí. Poner algo de música. Era lo último que he escuchado, no me acuerdo. En el caso. Ahí le he escuchado. Ah, que es mi music. Mi music sin copyright. Tiene esto. Joder, esto del Dale, 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 ya la música ¿Qué tal todo, chicos? Bien, tío, aquí andamos ¿Y tú qué? ¿Cómo te llamas? Me llamo Esbri Espera, me voy a dejar un poco Espera un segundo, me voy a dejar un poco Está muy alto, tío ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jori Buah, ¿cómo? Jori Ah, Jori, joder, vale, vale Sí, como Jori Gagarin Vale, vale, no sé quién es, pero vale, vale Pues la primera persona en salir al espacio Era ruso Ah, vale, vale Bueno, ruso no, soviético Hay que diferenciar los rusos de los soviéticos Es lo mismo, casi Sí, pues lo mismo Sí, que es lo mismo ¿Qué tal tú, chico? ¿A qué te dedicas? Buah, a nada Ahora mismo a nada Soy un... ¿Cómo se dice? Un... Una hoja movida por el viento, tío ¿En serio? Eh, tronco, eso está bien ¿Eres de la ciudad? ¿Que si soy de qué? Es que si vives aquí en los plantos Ah, hombre, claro, tío, claro, claro Sí, yo había entendido que si eres de ácido o algo así Sí, 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 yo también Que si eres de aquí Vale, vale A ver, es que... Es que tengo una puberfonía Y... Bueno, pues tengo esta clesta mudo, ¿sabes? A ver si me... A ver si me operan O yo qué sé A lo mejor me puedo quedar mudo, tío Y no quiero quedar mudo Es que has dicho Que tienes, ¿qué? Una puberfonía Ah Es que no habla bien Ya, ya No sé, ahora hablo bien Lo que pasa es que hablo como la voz de... A ver, sí, pero que... Claro, que te suena rara la voz Claro, claro Claro Me suenas un poco mal Bueno, pero un poco mal, ¿no? Simplemente pues eso Que... Es... Porque tengo una voz así de pito De niño Y no me ha bajado, ¿sabes? Es un problema que hay en las cuerdas vocales De mucha gente Pero bueno A lo mejor, no sé Me van a dar un tratamiento o algo así, ¿sabes? Y como he tenido ese problema Pues me he puesto a jugar todavía los juegos ¿Pero a ti te operan o...? ¿O es por medicamento? Me han dicho que de momento... Un... Un tratamiento Y después de ir a la opción Pues ya me debo dar... Ahora en una... Me traen el quirófano Vale, vale Pero tengo miedo, ¿sabes? Pero... Has dicho que eres ruso Pero no tienes mucho acento de ruso, ¿eh? No, no soy ruso Soy americano Sí, el ruso ha dicho que era el astronauta A ver... No, sí... Me llamo Yuri porque es mi nickname Yo me llamo de otra manera ¿Tu nickname? Sí... Claro, tío... ¿Cómo que tu nickname? Claro, tío, pues cuando me pongo a jugar al... Al League of Legends of Storm Al Queen of Fighters ¿Sabes? De hecho, no me acuerdo ni de mi nombre Siempre me llamo Yuri O sea, de mi nombre real me refiero No está mal Yuri, ¿eh? Claro que no Claro que no Está guay, está guay Estoy a punto de ponerme... Otro nombre diferente, pero... Me gustó mucho más Yuri ¿Y eres de aquí, de los Santos? Sí... Sí... De hecho, me iba a quedar al lado Me he volado todavía del perro Bueno... Me he tomado entonces Llego un momento con la bici, ¿sabes? Yo me iba a llamar... El otro... ¿Qué? Dime... Que la máquina esa no miente ¿Qué máquina? ¿Ustedes, la verdad? Sí, sí... Pues claro que no miente Pues claro que no miente Siempre dice la verdad La... La puñetera nazar Yo no sé cómo lo hace Una puta máquina ser así Y dice... Esa máquina te la voy a quemar, ¿eh? Te lo digo No la quemes No te preocupes Si siempre viene la empresa Y pone otra O sea, te va a dar igual Se ve que la... No pongo cuatro o cinco veces De este gilipo, ¿eh? Pues la voy a electrocutar Y se va... Toma un po' culo, todo Bueno, como tú quieras Y... Porque mejor, ¿sabes? Porque cada día que pasa un premio Dime que es el puto freaky Así que... Te... Te tenía... Te tenía libre, ¿sabes? Da cuelo Vale Bueno... También es verdad que me deja mucho dinero, ¿eh? ¿O mole? Claro, claro Es... Es una cosa más de aquí del arcade Igual que por ejemplo el piercings Míralo allí Nunca habla mucho Y acabo de hablar... Esa me estará mirando el culo, tío, ahora Vete Vete Mira, mira que cala de empolero que tiene No le mires a los ojos No le... No le mires a... No le mires a los ojos porque si se vuelve a recibo ¿Por qué? No sé, pero no... No tengo ni... Menudo culo tiene tu novia Me ha visto, tío, se vuelve loco ¿Cómo? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué? Me cago en tu puta madre ¿Qué puto problema tienes? No, no Por favor, no, no No, no, no No, 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 por favor ¿Cómo que no? No, no le hagas nada Es que está loco, tío Es que no hay los putos ojos que tiene de loco Yo estoy más loco No, no Por favor, tío No, no Tranquilo, ¿no? No, no, no Seguro que le das un peta Seguro que le das un peta y se calma Un peta, la verdad, dos Oye, tío Escúchame Escúchame Oye, tío Oye, tío ¿No puedes tratar de ensalada aquí entera, truco? Que si no se me va y no vuelven Escúchame Te voy a que va en serio, que mierda Que no insulte a este hombre, tampoco Si, yo Si a mí me dio guapo Que es un gilipollas Me voy a partirlo Que va a empezar, cabrón Te tiro de los piercing esos No, te voy a dar uno yo a ti, guapa Para que te lo pongas No me des nada, ¿vale? Yo paso, tío De que esta mierda, ¿sabes? Madre mía Se que es un gilipollas, mira Siempre esta con la tontería, no se que Y aparte viste como el culo Por si si que viste mal Salta por la bala ¿Muchás? No, no No, no, no ¡A ver si que voy a entrar! No, 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 no. A ver si que voy a entrar. Quítale Melio. Quítale Melio. Tío, que se… Quítale Melio. Que tienen cosas que son… Que son un puto mafioso de esos raros, ¿sabes? Salto por la bala. ¡Ay! ¡Jole! Por favor, déjalo. ¿Quieres limpiar la bala que estamos, ojalá? Me cago tú. No le digas nada. No le digas nada, ya, macho. Quédate, quédate. Me he esmalado toda la vez. No le digas nada, macho, que… Escúchame, de calvo nala, que me… Mira, mira qué perfilado, mira qué degradado llevo. Esa cosa tú que no puedes con ese pelo de mierda que tienes. De eso más que no sé. Yo tendré el pelo lleno de mierda, pero tú… No puedes abrir los ojos. ¿Ves? No puedes. Inténtalo, inténtalo, no lo vas a conseguir nunca. Mira qué ojo más grande, mira. Mira qué ojo grande tengo. Así, no, que te voy a matar, ¿me entiendes? Preciosos. Ojos preciosos. ¿Ves? No puedes. Es imposible. Tu genética te lo prohíbe. Macho, tío. Cállate yo, truco, que no va a volver el pobre hombre. Cállate yo, anda. De acuerdo. Sí, sí, voy a volver. Pero no me mire más los ojos. Voy a volver a verte cada día, bebé. Bien, aquí estaré esperando. Por supuesto. Exactamente. Te estaré esperando aquí. Tú y yo vamos a ser muy amigos, ¿me entiendes? ¿Quieres que te dé un besito? ¿Quieres que te dé cuatro hostias? Me refiero a un besito tuyo. Besito mío, tu puta madre. Muah. Muah. Mucho, tío, truco. Qué asco de persona, de verdad. Echa a este hombre de aquí, cojones. Sí, no me voy a tardar en echarlo, porque... Me está jodiendo el negocio, ¿sabes? La, 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 la. Oye, mi casita, limpiando la barrita. Maldito hijo de puta. Muah. Oye, chicos, ¿queréis una ensaladita o algo? ¿Una zarzaparrilla? Cuero. No glacia. Están muy buenas. Están riquísimas. Pero bueno, voy a traer unos nachos. Pixel Burger Bite. Pa que... Me voy a pedir una hamburguesa, ¿verdad? ¿Tienes hamburguesa? No. Aún no, pero voy a traer. Pues puedes traer. ¿Quieres una ensaladita? ¿Pixals puedes traer mejor, por favor? Que las pizzas del pizzati son las mejores. Voy a llamar a la muchacha de la pizzería, pa que me traiga, ¿sabes? Perfectamente. Sí. Hacer un pequeño convenio con ella, pa cuando haga alguna fiesta. Y cosas de esas. Esto es guapo, la verdad. Joder, macho, me quedo sin agua, tío. Y... No, 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 no. No, 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 no. A hacer una fiesta aquí. Bueno, la zarzaparrilla estaba caliente, ¿eh? Estaba caliente, tronco. Sí, tío. Pero me lo ha sacado de allí. Pero está caliente, tío. ¿Está bien enchufado? Pues claro, tronco. No tiene luces, la nevera. Bueno, tío. Yo creo que no está bien enchufado, tío. No tiene luces, la nevera. No tiene luces, la nevera. Claro, te lo he dicho, tío. Te lo he dicho, tío. Está mal enchufado o está roto, eh. No, 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 tronco. Me tienen que llamar al electricista. Pero ¿está desenchufado o está bien enchufado? Sí, está enchufado. Ah, vale. Es que raro. Bueno, ¿está todo chupado bien? Igual es una nevera de las malas, ¿eh? ¿Cómo te ha gustado? No, 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 no voy a cambiar macho porque no es normal Sí, tío A ver si funcionan las otras No sé, tío Es que es de las últimas que he metido ¿Qué haces? ¿Está por agresiva? No te pongas agresiva, Kir, por favor Hasta luego, tío Venga, adiós Venga, tío, no filmes ¿Qué te puedo? Vete bien, Anita, a ver ¿Qué te compre, tío? Yo no me he comprado nada No me gustan las maquinitas que te roban los dineros Tienes que pagar una pasta de luz aquí, ¿eh? Pues sí, claro Es normal, es que está Todavía ha hecho para las máquinas ¿Tú un día no lo ha desenchufado ni cuando quieras? Sí, ¿no? Sí, bueno, cuando me voy Pero rara ver, ¿sabes? Esto es que siempre estoy aquí 24-7 Claro, tronco ¿Cómo te llamas? No me has dicho que te llamas Ian, tío, Ian Ian ¿Ian? Sí De puta madre, tío Yo soy Yuri ¿Qué me dijiste? Sí, sí, Yuri, Yuri ¿Yuri? Tu nickname Claro Es que lo uso tanto Tanto, tanto Que no me acuerdo ni de mi propio nombre, ¿sabes? No, hombre, tú no eres tanto, joder No, no, que no me acuerdo No, no, que no me acuerdo Literalmente Pero bueno, que da igual Pero eso no significa que seas tonto No, no, que no sé Míralo en tu ID Que no sé mi nombre No, lo touché Pero no No ¿Cómo lo touché? Tío, 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 tío No, no Pues es que ve a comisaría Que ponga las huellitas esas Y que te lo digan Es que me va a costar dinero, tío No Sí No, 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 no Que va Que sí, que me cuesta dinero Y un paso, tío Que esto es un mineral Yo creo que no te cobran, ¿eh? Igual Igual voy a preguntar No, pero es mi parte de nacimiento Y todo eso Yo no, no me acuerdo Claro, el libro de familia Mi padre tampoco me lo quiere decir Es que es un romista mi padre, ¿sabes? Bah No te lo quiere decir tu padre No, es un romista Bah, no me jodas Es un hijaputa Hostia puta Claro, tío No miren nunca a ese hombre de allí, ¿eh? A los ojos Que se mueve el loco No, ya, ya Ya lo he escuchado Ya lo he escuchado Aparte Lo dejó su mujer hace un montón de tiempo Tiene cuatro o cinco chiquillos Por ahí cada uno de una mujer Y la última lo dejó Es un picha floja Bueno, picha floja no hay un picaflor Hostia Mira, no sé qué Mira, antes siempre A ver, yo te lo digo de lo que me han contado Antes iba siempre con un maletín Iba bien vestido, ¿sabes? Lo que pasa es que se ve que se metió en la droga O yo qué sé Y acabó Fíjate cómo acabó Con el pelo lleno de mierda Con rastas Los piercings Pero se ve que era abogado o algo de eso Y el anillo Madre mía la que me estoy liando aquí, tío ¿Qué? ¿Qué? Dime Tengo que Qué mal Qué mal ha quedado Y ese abogado Ahí, ¿sabes? O sea, si podemos acabar todos, ¿sabes? Pero no sé Así No sé, en plan, no sé, en plan, tío Que es un abogado, tío Con reputación ¿Por qué me los que le quita? Porque, ya te digo Se prueba con maletín Bien vestido Un cochazo que te cagas Fíjate ahí donde está Ahora Tampoco se mueve mucho, ¿eh? Se pone treví volado No le gusta la gata de energía Pues eso sé Porque es increíble Hugo, lo miran y le miran a los ojos Y se pone súper agresivo, ¿sabes? Sí, sí Es un cabrón Mira cómo ha tratado el muchacho Sin tener culpa ninguna No, hombre Me duele los pómulos de reír media Vale, a la semana, ¿no? ¿No te viene mucha gente aquí, o sea? Sí, sí Antes estaba lleno hace una hora o así Antes de que tú vinieses Solo tengo el tatuaje de polia Voy a necesitar a alguien aquí Para que me ayude Voy a hacerla Pero te va bien, entonces Habría ayer Que habría ayer Pero, o sea, me refiero a que te va bien, ¿no? Estos dos días A ver, sí, claro No sé, guay Lo que pasa es que no tengo alcohol Y tengo Coca-Cola ni nada No sé, no sé lo que pasó No, coño, pero tiempo al tiempo Tengo targaparrillas Si quieres rotas para esta bomba ¿Usted? No, no, no No, no Ensalada Tengo targaparrillas Tengo targaparrillas Tengo targaparrillas Tengo targaparrillas Tengo targaparrillas Tengo targaparrillas Un móvil Un box Paper ¿Serio, tío? Claro, si esto no 24 horas Acá no, que en otro lado, claramente Esto no Lo voy a convertir en 24 horas Lo voy a traer hasta productos farmacéuticos Y tú, ¿sabes? Esta barra tiene oro Hostia Yo creo que esta La barra ya la deja bien limpia No sé de eso Así que Mira, yo se va la parejita Sí Qué monos Vale, mía Es que tome la gorra Porque ya Hace bastante tiempo Vaya pelito Te queda bien, ¿eh? Eso Cuesta hacerlo Sí, sí Claro, tío Yo que tengo Es un mescunque ¿Qué me hago yo? Sí Chico Pero Dime ¿Qué es? Pues mira Es un poco de hienso Pero muy poco ¿Sabes? Un poquito Con agua Me lo doy en las puntas Arriba Solo Pues así puedo doblarlo A la izquierda Para la derecha Vale, vale Claro Así me puedo poner la gorra ¿Sabes? Y la gorra me la quito Y se queda guay Y vuelve a su sitio original Buah, se te queda tiesísimo, tío Claro que se me queda así Como a mí me gusta, tío Esto es prueba, ¿sabes? Prueba y ensayo No, 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 sí, sí, sí Uy, tío, puta Claro Ya sé Los gramos que esto que sale De cemento En los litros de agua Luego le he hecho perfume Un perfume que se llama el perfume de Matilde ¿De Matilde? Sí, el perfume de Matilde ¿Por qué de Matilde? No sé No sé, pero me lo inventé yo Un perfume que huele a coco, tío Porque toda la gente aquí en la ciudad huele a coco Mira, pregúntame, chica Te voy a notar a la plaza Te dejo la chave del búfalo, ¿vale? Escuchamos un segundo, chica ¿Cómo te llamas? Tisa Buah, me duele la cabeza, tío Te mando mensajes Como ha contestado, tisa Sí, sí que te he contestado, ¿eh? Hola Oye, una pibre Bueno, y tú me has dicho Vas a ola de mierda No, está bien, de verdad Oye ¿Cómo era? Tisa, pregúntale, chico, a tisa Como a qué huele Ya verás Eso que te va a decir ¿A qué huele eso? ¿A qué huele él? No, no, no El chico, que te pregunte ¿A qué huele? ¿A qué huele? Ay, qué huele Eso, eso no ¿A qué huele? ¿A Coco? ¡Ah, es verdad! ¿Habes visto? Ya me acuerdo No, las mujeres en la ciudad huelen a Coco ¿Cómo que huele a Coco? No, se huele a bebé Se usa perfume de bebé ¿Cómo perfume de bebé? Vale, me voy, espérate ¿No hueles a perfume de Matilde? ¡Nos vemos, Matilde! ¡Me voy! Te cuido con quien te metes A ver si no te van a pegar Vamos luego No, no No, no le pregunten nada Que se vuelve loco Que se vuelve loco No, le digo que se cuide Vale, vale Cuídate, ¿vale? Vale ¿Cuál es esos piercing Que tienen pinta de infectados? Están feos Adiós 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 ¿De qué? ¿De qué? Sí, ya trabajas aquí Claro Pero si vivo aquí Seguro que duerme en esa esquina No, no Voy a tener una vida Una vida genial a partir de ahora ¿Sabes? Sí Cambiaste En vez de jugar 23 horas Voy a jugar 22 Ah, bueno Vas mejorando Es lo que voy mejorando Lo que pasa es que A ver, voy a jugar 22 Una hora trabajando Y otra trabajando Pero no está bien Bueno, escucha Yuri Me voy a ir, ¿vale? Vale, tronco Pásate cuando quieras, ¿eh? Venga, te llevo de lujo Nos vemos Anda, cuídate Adiós Chao Venga Un segundo No pongo ¿Qué tienes? Insaladas y zarzaparrillas Pues una de cada No, venga ¿Cómo venga venden aquí Insaladas y zarzaparrillas? ¿Aquí no hay alcohol o algo? No, no tengo, tío La verdad es que Me has notado Parece la pinche granja, ¿eh? ¿Qué quieres? Pero sin parecer A ver No, a ver Yo si tienes Si no tienes alcohol Nada, la verdad No No tengo alcohol No, el tronco Pues nada, nada Hombre, está ahí Ahora vuelvo Vale Vamos, segundo Me tengo que Windear todo esto Porque si no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver espérate, no te comas la ensalada que te de un tenedor o algo pues se lo hubieras dejado aquí al lado, ¿no? no lo llevaría a estos ingresos en la graja no, no, a mí no me mandan nada a uno, los cabrones bueno, pues con las manos con las manos, no pasa nada, como había empezado claro, tú no eres naturista, ¿esos? pues ya está, es que si no vas a gastar plástico te había dicho lo del teléfono para disimular, pero me estaba comiendo con la mano bueno, te pasa una dolorosa ¿qué tal estos? hola yo muy bien, ¿y tú? pues aquí, abriendo esto un rato oye, está genial este sitio, yo puedo haber si aprendido a jugar esas cosas, es que abro nunca en mi vida pues cuando quieras, si tienes las cosas, las marcas y las consolas y todo eso, ¿sabes? sí, ¿y desde cuándo estás ya de jefe? claro, desde ayer, que abrí desde ayer sí enhorabuena, tío me alegro entonces ha venido un montón de gente ¿sí? sí al final te hace rico y todo, es lo rico y las mansiones yo no estoy hablando con la Nazar ¿con quién? con Nazar no sé quién es la máquina esa que te es la izquierda ¿la que adivina es tú? sí ¿y yo puedo hablar ahora con ella? sí si tú quieres, sí pues me van a dejar sin voz, tío joder me dejan sin voz, eh joder, tienes que meter una moneda al botón verde sí a ver, ahora le doy al botón ¿de suerte? sí, al nuevo, de suerte no, al verde ¿por qué empieces la cacharra esta a funcionar? wow, no tengo voz, eh a ver si he quedado bien ¿qué tal estás, mi amor? hostia, muy bien ¿cómo te llamas? me llamo Hanna bonito nombre me gusta que te guste me encanta ¿tú cómo te llamas? Nazar, mi amor yo me llamo Nazar, mi amor uy, me cuido que... esta... este cosa muy fea, ¿eh? así que tienes que caerle bien yo quiero saber sobre el amor állate, friki asqueroso yo pienso con el timo, coño joder, mucho madre mía madre mía madre mía madre mía no le das eso el pobre hombre a ver, Peri Blanca Hanna venga ¿qué necesitas que te diga, mi amor? quiero que me digas cómo va a ser mi futuro en el ámbito del amor en el ámbito del amor y tu amor está muy bien cariño está genial estás contenta porque se trata la carita y el chico también está contento porque no se va a encontrar ninguna mujer tan guapa como tú en la vida jamás así que puedes estar contentísima tranquila de un pero cariño para conocer a alguien en el futuro con mucho poder y mucho dinero y a mi caso y cariño te estoy diciendo que vas a conocer una persona con mucho dinero mucho poder está bueno no cariño normalito este es tu novio habla y todo es guapo muchas gracias me gusta cuánto dinero quieres para dejar a esta tipada y venite conmigo yo quiero nombres para mí solitas cariño estoy hasta el topo de meterme siempre la bolita esta estoy ya cansada necesito necesito un macho tiene a yuri aquí todo el día no pasa nada esto es mi volatilidad para mí sola al mismo cariño que me lo pasa con mi bolita me tengo una moneda me tengo una monedita y si puedes también las pechurritas a que tienes a que tienes grande a que si mi amor a que si cariño a que si cariño perdona tío yuri no le gusta la conversación a que si te está haciendo lo mismo gilipollas este de friki necesitas cariño que saber son 200 dólares pues eso es una pincha moneda de un dólar pero bueno pues te contaré cosas pequeñitas como tu chuchita muy bien este que quiere que sea un gusanito le puedo preguntar lo que me dé la gana a la vieja esta no soy vieja mi amor yo le pregunto sobre el amor y luego te digo lo que me ha dicho a ver pues dímamelo del amor también pues el amor a que estás muy bien con tu chica ahora mismo a que si pues si la verdad es que si bueno pues eso va a terminar pronto así que aprovéchala dale mucho amor y cariño mucho sexo porque eso se va a acabar si 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 vas a conocer a un hombre ah poderoso y te vas a enamorar de él porque tú eres bien lo que pasa es que no lo sabes aún ay no lo sabía mire si lo que estoy descubriendo ah no igual es el mismo que voy a conocer yo estoy diciendo cosas fuertes si si y me lo sabe que también es un hombre muy poderoso y con mucho dinero me ha dicho lo siento mucho no va a ser el mismo no va a ser el mismo ah no va a ser el mismo no cariño ah entonces no hay tren se va a enamorar no pasa nada se va a enamorar de un mariachi ah pues yo soy mariachi pues tú de otro mariachi lo vas a conocer en una fiesta y te vas a enamorar de él ah yo de un mariachi claro si yo de un hombre poderoso es rico bueno bueno pues es verdad yo ya como que voy a sacar dame un segundo que voy a procesar unas cosas rápidamente que tengo windows 95 y esto no da para más es que tengo que cambiar algunas cosas que he tenido no tiene que cambiar la pinche voy a ponerles algo en plan ehm tío jurassic world tío se me loco a ver tú eh amor 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 y ajá pues mira yo tendré mucho dinero muy guapo no soy quien sabe jajaja se debe cambiarlo ¿y tu dónde se puede vender a un mariachi? bueno pues quizás ya lo conozco lo siento jana no se lo había dicho oye acaba de salir un papelito aquí en la máquina sabes caja puestelo a ver ¿lo cojo yo? a ver lo que pone bueno a mí tampoco me importa mucho, ¿sabes? ¿Queréis que no le ha empezado tanto? A mí me da igual, he escuchado tantas cosas de vas a morir, te vas a dominar un coche, se va a estallar un cometa con toda tu caberba, yo no lo he dicho todo ella, yo no lo he dicho nada. A ver, pone ahora parece un poco complicado, pero el amor triunfará y podréis disfrutarlo. Ya ves, ¿no dice nada? De ver, de ver. Pero lo dice todo. Lo dice complicado en actuación. Que bueno, no sé, es nada, a veces dice la verdad de otro ambiente. Antes lo ha dicho un hombre que era gay y lo había acertado, o sea que fíjate. Paso de Windows 95 y hablar a Windows 68 y soltar papeles, ¿sabes? Sí. Bueno, no, es una crack, me encanta nada. A veces no está, ¿sabes? Madre mía, otro día te preguntaré sobre la salud. ¡Ah, por cierto! No, no, por el miedo, pero. Ah, por el miedo, pero. Hay que hacer que este video haya tu salud, mi amor. No, 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 no. Déjame procesar un segundo. Vamos a ver si hay algo de amor. No, de amor, ¿no? De dinero, dinero, amor. No hay nada de salud. Sí. Sí. Claro, la de porro es que se viene que haber fumado la señora a veces. Mira cómo tiene el ojo. Está como... Como tu a veces. ¿Tiene trencitas? Sí. No ves Pero te quedas acabas que se empiezan un ruido Antes de sacar los papelitos No ves Te voy a empezar por tu novio Yo sé de lo que dice, o sea que me doy igual, ¿sabes? A ver qué ha dicho, Hanna. Bueno, yo... ¿Necesitas algo decirme? No, no quiero leer lo que pone. No, no lo leas. No. Bueno, otra cosa. Bueno, me hace mucho desgracia, la verdad. Cuando vengáis aquí, cuando vengáis aquí, no miréis a los ojos a ese hombre. Ya hace mala cara, le pasas de ese hombre. No le habléis porque se vuelve loco. ¿Seguro, eh? Sí. Oye, piercings. ¿Qué onda, compadre? No trates mal a la gente que te atreendo. Sí. ¿Pero cómo trates de mal? ¿Qué te pasa a ti? No me pasa nada. ¿Tienes algún puto problema? No, no tengo ningún problema. Así me gusta. Vení a pedir el ticket de esos. Muy bien, ¿cuántos quieres? ¿Cuántos quiere usted, Hanna? No me mires a los ojos. A ver, ¿y a dónde te miras, Hanna? No se te ocurra. Me miras al pecho. Me ha hecho el truco, pero no me digas eso, ¿sabes? ¿Cómo lo voy a mirar al pinche pecho? No me vuelvas a mirar a los ojos o te parto la cabeza. Verás. No me cuido con lo que hablas, ¿eh? Tú verás, cabrón. Me la gana, tío. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que yo he tenido una vida un poco extraña, ¿sabes? Sí, sí. Cállate, friki de mierda. Es que... Es que... Es que me ha matado un friki, ¿sabes? Esa quién es, ese nenito. la verdad es que el perrito blanco joder qué culo sí gírate gírate para mí nena me está orientando el cliente lo mucho yo te voy a despedir hijo de puta y esa perillita que te piensas que eres el más guay del barrio que qué 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 queréis algo más y eso es un gran bien me ha asustado no no ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Quieres algo más? ¿Los tickets? Tengo que hablar con él, pero... ¡Pendejo! ¡Dame unos pinches tickets! ¡Dale unos tickets, trío! ¿Cuánto quieres? Pues el de bronce mismo, me valería Son 50 dólares Pero ya, los quiero ya aquí encima de la barra Y rapidito, que no tengo todo el tiempo para estar mirándote a esa carita Uy, le ha dicho no hacer que... ¡Pues claro, tío! Le ha dicho no hacer que es bastante guapo O sea que... si se dice no, se dice es verdad ¿Y es la puta máquina esa de mierda? ¿Tú le haces caso? Como es todo el puto mundo, tío, de verdad Si te deís a ti que eres un puto juego de mierda es normal que no... Cuidado con lo de que dices, un salto a la barra y te parto la cabeza Como que te digas rastros No sé... Pues ya te he botado el ticket Pues ya te he botado el ticket No sé, no pasa nada Vale Hanna, tú me para ya pides el oro porque lo tiene el otro poco Pero ten cuidado, eh ¿Cómo que ir a pedir si eres yo? ¡Claro! No sé no... No le pides a los ojos, eh Eh, dame un ticket Mírame a la carita, guapa Mírame a la cara No te si te dejo Que no, que no Uy, que labitos más gordos tienes Que no, que no Esos ojos tan bonitos Están mal ¿Que me das un ticket, porfa? Por supuesto ¿Que pasa, chicos? Muy buenas Uy, cuanta gente ahora que dale ticket Me voy a ir, eh A dormir Seguro que no todos quieren verte la cara de mierda Cállate Dios mío Ese bigotito, ¿de qué es? Es de coña, ¿verdad? Es de quita y pone, ¿a que sí? Es un velcro, ¿a que sí? Que no tienes tú, prepuber Prepuber, seré hijo de puta Que tienes cara de prepuber fumador, colega No pasa nada Como salte la barra, te parto la cabeza Y te la estampo en frente de una puta máquina de esas de arcade Cállate, que no quiero... Vosotros eso es tan de pedijo de puta Esto no te digo nada más ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo vais? ¿Tienes una birra? No Joder Tengo zarzaparrillas y eso Adiós ¿Qué dices, tío? Yo quiero una ensalada ¿Vale? Tío, que no me ha venido aún el... el camión, tío Dame un segundo ¿Qué queréis? Pues... creo que has dicho que tienes Zarzaparrillas, caramelos y... Y... ¿Qué sos? Joder Dame unas zarzaparrillas Pero si sos... ¡Son buenas las zarzaparrillas! Claro, por eso Claro Te voy a sacar un par Te voy a ir para mí Que se me muero Te voy a sacar cinco... Bueno, no sé cuántos... no sé cuántos llevo... Que desastre ¡Toma, tío! ¡Toma, tío! Me tengo que vindear esto, si no es una catástrofe ¡Uf! 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 Te hago una factura, ¿vale? ¿Toma, tío? ¿Toma, tío? ¿Toma, tío? ¿Toma, tío? ¡U然后, tío? Eh... ¿Qué pasa? Dene 509 ¿Qué tienes? ¿Y tú? No, yo también te he dado nada. ¿Quieres un caramelo? No, no, gracias. ¿Quieres? Pero sé que no tengo nada de que una Coca-Cola. ¿Te has pedido? No quiero. No quiero, no me apetece nada. Es que no ha venido, siento mucho. No ha venido una mujer. No, no, no te rayes. Es dos, tío. Bueno, pues nada. ¿Qué tal va el negocio? ¿El qué? ¿El negocio? ¿Qué tal va? Está bien, no sé qué. ¿Cuánto hace que lo has abierto? Pues ayer, abrí. Ah, bueno, pues mira. No, por cierto, no pienso ese hombre a los ojos nunca, eh. Es un hijo de puta. ¿A quién es este? Sí, no lo he visto, no lo he visto. Ese puta, tío, van y lo hacen. Es que me agilipo ya soy yo. Hijo de puta, el tío, ¿vale? Tú sí que eres hijo de puta. Es la junkie que tiene, oh puta, el tío. Porque sí. La vida que me ha tratado mal. Yo antes era abogado. Mírame ahora. ¿Abogado tú? Sí, abogado. Mi mujer me dejó. Y he vuelto. Y volví a la droga. ¿Qué va? Te está contando un montón de cosas, ¿sabes? Nunca me ha aguantado tantas cosas. No sé. Entre feo se entiende, la que sé. Claro. ¿Tú también eres el junkie? No, pero feo sí. Me estás llamando feo. Sí. Sí, yo soy una belleza. Unos ojos azules cristalinos como el agua. Unos aros y unos piercing que se les quitaría el sentido a las mujeres si se los pusiesen el coño. ¿Hace cuánto que no te lavas el pelo? Muchos años. Ya que eres uno desde todo. Déjalo, tío, que se... Mira, pero al final no cuenta su vida, ¿eh? No lo dejaría. Todo bien, chicos, ¿cómo me vais? Pues, bueno. ¿Qué te pasa, chunca? ¿Te veo un poco mal? No, básicamente que antes estaba a punto de quemar la máquina esa. ¿Quemar la lanza? Sí. Bueno, no es la primera vez que lo hacen. Bueno, pues lo mismo... No sé, la segunda o la tercera, pero quizá la cuarta. La empresa va a volver otra vez aquí, otra y otra. O sea, que es que te va a dar igual. Sí, pero yo me voy a quedar bien a gusto. Bueno, si quieres, oye, por mí. Si luego me la pagas... Que Dios te lo pague. No, hombre, no. Que Dios me lo pague. Claro. La máquina casi me mete... Casi me mete en problemas. Vamos a dejarla. ¿Ah, sí? ¿La tía esa de la bola? ¿Qué te ha dicho? Sí, la... La Nazar. Te he cuidado con la Nazar, eh. Está loca. Este tiempo llevo roleando tres horas. Se voy a dejar ya luego algo. ¿Qué te ha dicho, tío? ¿Qué...? Nada, prefiero... Prefiero una gana del tema. Vale. No quieras. neuros mal界. Ej... Nein. Esto fuera la ensalada, ¿no? Uy, yo, bej Miss. ¿Quieres otra? No, no, no. Ale, vale. Pero hombre, si la ensalada no llena, tú dale ahí, hombre. Es que eso es todo sano. Claro, entre... Mi estado todo sano. Who se te va a dejar un cuerpín... De figurín, ¿qué fin pasa? Estoy bien, estoy bien. Claro, tío. Vas a ser el ídolo de las muchachas. Sí. O... Estoy bien solo. ¿No te gustan las mujeres o qué? ¿Y te gustan y te degustan? A ver... Me gustan... ¿Qué? Nunca he probado una. Yo tampoco. Yo tampoco, tronco. ¿Rompes la máquina? No sé. No quiero ver. Me van a hacer rolear todas las putas. Me pongo la puta en la... No le hagan a la máquina, tío. Que me cuesta una pasta, ¿sabes? Hola, Netune, guapa. ¿Qué tal es? No tengo nada para hacerle nada. No, pero... Da igual, por si acaso. Está loca. Es un muñeco, tío. No, no. Un muñeco no debería de... Amedretar tus sueños. Ni tus cosas, ¿sabes? Qué puta que... Es miedo. Claro que no me escuchas, yo no tiene moneda. Claro. Tienes que meterle monedas. No, no, no. Ya la he metido ayer. Claro, claro. Tú a la próxima, ¿sabes? Siempre trae cosas nuevas, la NASA. Dime, bebé. ¿Qué estás? Claro. Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Netune? No te veo por aquí. Pues está todo muy flojito. Bueno, yo tampoco he hecho directos. He estado muy liado en casa. ¿Te quieres venir? ¿Cuántas pastas tengo ya, por cierto? ¿Qué te pasa? Oh, ¿me puedo comprar el coche ya? Qué bien, qué guay. Voy a comprar el coche. ¿Qué te pasa? Hola, por ahí se ha escuchado un petazo. ¿Cómo? Voy a cambiar el... Voy a cambiar la música. Voy a cambiar la música. A... Se... Todos recordamos cuando... Voy a copiar... A ver... ¿Dónde os hagamos una pincha triste? Jejeje. ¿Lo han? Ah, bueno. Pues aquí vamos, ¿y tú qué tal? Pues... Pues ya ves, me he quedado con el arcade. Eh... Y voy a rolear aquí a partir de ahora. Pues voy a rolear en todos lados, obviamente. Pero por las noches que... Es que hay que darle mucho juego al sur. Que está... Vamos, no hay casi nadie en el sur ya. Está toda la gente en el norte. Junta toda la gente aquí, en esta parte. Y digo... Bueno, pues vamos a darle un poquito más de... Pidilla al sur, porque... Me viene bien al rol, coño. Y bueno, pues eso. Últimamente. Así que he abierto aquí. Y poco a poco pues voy empezando a generar dinero y tal. He gastado dinero, por supuesto, porque he tenido que comprar un montón de cosas. Ahora van a comprar. Sí, está muy bien, sí. Está muy bien. O sea, que me tengo que... Me tengo que... Tengo que vindearme algunas cosas, porque... Es un porculo todo el rato... El... Tenía que estar escribiendo. Entonces... Mañana pasado me prepararé. Ahora que he terminado los... Las clases. Bueno, mejor dicho, he terminado los exámenes. Y así que tendré tiempo, un poquito más de tiempo para hacer todo esto. Así que... Bien. A ver si me ponen un par de cositas. Ahí me tengo que poner un... El script de YouTube. Allí enfrente también, la tele grande. A lo mejor me lo ponen en uno de los dos sitios. Igual. ¿Y tú qué? ¿Cómo estás? No te veo por aquí, eh. Rolear, ni nada. ¿Estás tomando un descanso o qué? ¿Estás en otro sitio o...? ¿O vas? Que mola Yuri, tío. Un personaje muy, muy, muy guapo. Lo que pasa es que no se le nota el... No se le nota la barba. No se le nota nada de la perillita. Hombre, yo espero... Mañana espero que venga mucha gente aquí al sur y que, bueno, rolen. No hace falta tampoco que vengan aquí. ¿Sabes? Pero a lo mejor con que tengan... Tengan rol en... En el Tequila o en algún otro sitio. En Manila, por ejemplo. Está bien. El río me está abierto. La pizzería también está abierta. Tengo que hacer un convenio con ellos. No, yo voy a un rato sin entrar. Cero ganas tengo. Y una semana con dolor de cabeza. ¿Qué te pasa? Te doy la cabeza. Sí. Así que... Me dais... A un cuartito de hora y vengo. Yo he estado... He estado sin hacer stream... Esta semana. Porque me he cambiado de casa. Y aparte... Tenía los exámenes y he tenido que estudiar también. O sea que he tenido un... Mucha faena. Bueno, que pases buena noche. Vale. Venga. Adiós. Así que... Bueno, pues eso. He estado... Cambiándome de casa y estudiando. Y no he podido... Streamear ni hacer nada. Streameé el sábado. Pero en plan... Rápido. Porque estuvimos jugando aquí a famofobia y tal. ¿Sabes? Parezco de migraña y de los 9 años. Y tengo temporada de donde me... Me han seguido. Pues... Al cuidarse. El túnel. Tú ya sabes que es al cuidarse. Aparte la migraña no se sabe por... No se sabe a ciencia cierta que son. Son dolores repentinos de la cabeza. Pero bueno. Ya te digo. Cuídate bien, cuídate bien. Ya está. Y cuando te apetezca... ¿Venir otra vez? Pues... Pues vienes. Ya está. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué dice el friki? Oye, no puedes trazar así a mi... A... A la gente que viene aquí. Te voy a tener que echar a todo por culo, eh. Cómemela, polla. Cógete por culo, payaso. Eh... No sé cuántas horas hecha aquí en el... Pero por lo menos se ha abierto a las 11, eh. 11... 12, 1, 2, 3 horas. No tanto. Creo, eh. Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque llevo desde... Sí, llevo casi 3 horas... De... De stream. O sea que... Sí. Desde que he abierto, sí. Sí. Voy a decirles que pueden jugar al 1. Oye, chicos. Si queréis podéis jugar al 1 online. Que... Estos funcionan ahí las máquinas, eh. Sí. Sí, ya jugamos ya. A mí he jugado ya, vale, vale. Sí, hemos jugado al 1. Le ha ganado. A él. Le he ganado porque es bien pinche mala. Bueno. También tenéis el Tetris, el Boom... Eh... Retortocaster of Warfest... ¿Tenéis un montón de... Está muy guay tu local. Ya es que soy madre palma, la verdad. ¿Sí? Bueno. También vendo cosas electrónicas, por si alguna vez os quedáis sin... Sin cosas, ¿vale? ¿Qué cosas? ¿Qué tipo de cosas? Vale, qué malo sabes. Pues vendo bombbox. Vendo teléfonos móviles. Yo quiero ir a una radio. ¿Quieres una radio? Sí, de música, sí. ¿Un bombbox? Vale. Sí. No te cuesta, basta. Ups. ¿Tipo 400? No, un segundo. Le voy a poner ya... A el almacén. Me voy a poner ya, basta. Me voy a poner ya, basta. No voy a poner. Hijo... 400, sí. Te cuesta. ¿Puede lo que te acuerdas? No te cuesta. No te cuesta. ¿Puede esto? No te cuesta. No te cuesta. No te cuesta. No te cuesta. No, te cuesta. No te cuesta. Toma, te dejo aquí en la caja, vale, ya la abro esto cuando tú quieras. Oye, ¿qué pasa? Que todo el que viene aquí se hace una pinche foto, ¿che? ¿Cómo? ¿Cómo le haremos esto a Colombia? Está cincuenta. Espera, que te traigo el datáfono. Vale. Tiri tiri. F6. Como he dicho. La de bombbox. 400. Espérate, no. Espérate un segundo porque tiene un pequeño problemita. No te preocupes. Se me ha quedado pillado. Se ve da igual. Por cierto, no te pregunto a qué color lo querías. No te preocupes. Me da por igual. ¿Cuál más costó? No te preocupes. Pues... Es que... A ver... Es que... Es que creo que... A ver... Por un segundo. ¿Cuál es el cargador con esta? La voy a guardar como si fuera. Mierda. Mi mayor tesoro. Sí, se la usa mucho, la verdad. Venga, pues el uno es rojo, blanco y negro. Tiene color rojo. Pues rojo me gusta. Sí. Sí, así como yo. Claro. Pues muy bien. Venga, voy a dejar la caja más. Vale. Por favor. Por favor. Bien, la primera boombox que vendo. Puta madre. Todo lo bueno sería hacerme un Excel en el móvil. Un Excel en el móvil estaría guapo. Voy a ir copiando, tal, y pegando. Bueno. Es que no... O sea... Llevo las finanzas super mal. A partir de mañana me pongo las pilas y las llevo bien. Bueno, las finanzas. Pero que es el tema económico de la empresa. Aparte me va a servir mucho. Pero... Nadie se da cuenta de que tengo un poco de perilla, eh. No me lo ha dicho nadie. La verdad es que es un personajeazo, tío. Está muy, muy guapo. Me gusta mucho el personaje que creo. Estoy bastante curioso, tío. Ah, tiene que haber puesto uno, dos, uno, tres, coño. Bueno. Pues rojo. Bien. 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 ¿Vamos? ¿Qué de nuevo? ¿Es un pinche así? ¿No había visto la telegumbre? Oye, ¿no traeis palomitas? Me voy a traer, ¿sí? Lo que pasa es que... ¿Sabes lo que pasa? Que se rompió el otro día Porque... Venieron los limpiadores y ya rompieron Entonces se pegó al seguro que me la paguen Y bueno, trae aquí una tele nueva, ¿sabes? Mucho mejor Me trae palomitas y coca cola para ver cine Y también Debería poner unas gafas o algo, ¿no? Porque está súper cerca el pinche te lo hizo ¿Para lo grande que es? Te puedes poner aquí si quieres Ya, pero no es lo mismo O sea, si nos metemos mano y esas cosas surias Claro, claro ¿Cómo que te vas a meter mano? Oye, aquí yo no quiero... Aquí yo no quiero líquidos raros, ¿sí? No, pero líquidos no, tío Líquidos no, tranquilo, tranquilo Que va, no nos vamos a drogar Aquí me pienso yo de pollo en alguna primera mujer que pille, ya verás O sea, que lo quiero estrenar tú, es lo que te pasa Pues claro, que lo voy a estrenar yo ¿Qué te piensas? Lo que pasa es que nunca lo he hecho pero me da un poco de cosas, ¿sabes? Siempre hay una primera vez, no te preocupes Yuri, ¿tú conoces al chino que andaba buscando a Pamela? Sí Pues mira Twitter, la tercera foto creo que la encontró ¿Qué? ¿también? Yo es que no tengo eso, tío Muy bien, también te digo, fui jovencita Pamela para él La gente viene a hacerse fotos aquí al... A hacer una luna, si quieres ¿Viene a hacer una pinche foto y se va? No, no sé No sé, ¿por qué lo hacen? Madre mía Chu, que tiene una hija de cabrón mucho Qué cosa más rara No sé, tiene una hija Chu Sí, tío La que sí que está buena la chica de los... de los moños rojos, tío Eso sí que se daba yo caña Ah, pues dale, dale Pues es que tienes novia de... puto coreano Da igual Es que me da miedo, parece muy agresiva la chica, ¿sabes? Seguro, seguro que en el Grand TheftsMoto ese te vas por ahí y se la llevas a ti Aunque tengas novio Ya, tronco Pues da igual Madre mía, tío Qué movida, ¿sabes? Mira, tío, sé que sale en todas las fotos, es que está buenisma Buenisma Me sale el acento a los ceteños de siempre Aprovecha que ahora la puedes traer aquí Ya, tronco Tengo que hacer un Twitter de esos, eh Que no tengo Bueno, os dejo aquí parejito un ratito Ay, 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 ay Obrola Dejadí para hacer una... una puta pildola Los chavales Que tengan que hablar sus cosas Voy a decirles que me va a salir a fumar un cigarro Oye, voy a fumarme un cigarrito afuera, ¿sabes? Del popper Cualquier cosa me avisáis, ¿vale? Sí, no, se cierra la puerta mejor, para que no entre nadie No, no No quiero líquidos raros, eh Bueno Salió mal, pero salió bien, volamos ¿Qué pasa, Pipi? Oh, pijagota ¿Qué pasa, pijagota? Voy avanzando paso a paso, tío ¿No descarto? Hacer stream ahora del... 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 Joder, es del ring, coño Sale la palabra, tío La frase Uy ¿Te hace como que me pongo? ¿Porrito? Ok Ok, que pité Ah, no te descarto Va, que también estresa un poco, ya está No va a venir nadie más Voy a tirar otro de estos Y si no viene nadie, a las... Dos y media, Chapo Por cierto, puedo comprarme ya el coche De mil... Doscientos cincuenta y cinco Bien Tienes tarde para exterminar el ring Y vas... Tres pedazos de drast Eh... Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé, pero... Es que me he cargado a Godric, tío Que bien me he sentado matando a Godric, tío He hecho mejor que el primer hijo de puta El Margot ese, tío Qué cabrón, ese sí que me costó Ah, tío Me he ido a morir, ¿sabes? Me he ido a morir, me lo voy a pasar Le voy a preguntar a Ziru Un poco cosas del... Del modulador de voz Para que me diga lo del eco, tío Que eso está súper guay Para hacer... Modulaciones de voz Cuando... Tienes pensamientos Eso, Margit, tío Margit Qué hijo de puta, tío Lo que me costó el cabrón El Godric no me ha costado tanto Sí, es cierto que ya... He echado de... He echado mano de... Las invocaciones Y de... Y del... Y del... Pero... Bien No sé... Unas cuantas veces Unas cuantas veces A lo mejor he estado una hora ahí intentándolo No mucho No mucho para ser un Dark Souls Por supuesto Juego de un tipo Souls O sea que... Pero el juego es bellísimo, tío He subido una foto a Discord He subido una foto a Discord, tío Que es maravillosa, tío Es maravillosa la puta foto esa De verdad Es... Es genial Y me ha recordado mucho al cuadro este de... De todo lo sublime, ¿no? Del... Caballero renacentista Ante el mar Luego la subiré Es preciosa, tío Ay, mira Me la ha movido, tío 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Se han ido? Ah, no, que están ahí, coño. Vaya, mi personaje me ha perfumado. No me he enterado de nada. Hostia, tú. No me he dado cuenta de qué estaban ahí, macho. Vamos a seguir porros. La gente viene, tío, a hacerse fotos. O sea, eso me gusta. Le da muy buen rollo a esto. Ah, claro, que es que no tengo... ¿Qué se hace esto, tío? Tengo que mirarlo, ¿eh? ¿Qué van? Hasta luego. Voy a hacerme una... Una cuenta de estas. Me va a poner Yushiko, tío. ¿Qué todo friki hay? No, voy a ponerle Yuri. Otra seña. Eh... Eh... Cabrones. No lo voy a poner, ¿eh? Un segundo, que puedo ponerla esta. Ah, que tengo que crearme la cuenta. Vale, vale. Ahora... Ahora... Ahora sí que lo tengo. A ver, mi cuenta. Es que no sé cómo funciona esto, tío. Me pondría alguna foto mía... Tan chula, pero... ¿Con la cámara? ¿O qué con la cámara? Pues es que no soy yo... De nunca he sido yo... Este... De utilizar esto. No lo menciono esto, notificaciones. Bueno. A ver. Voy a dejarlo puesto porque... Creo que cuando me aburra... También fue todo fácil con la cámara. No entiendo nada de esto. No jodas. No sé cómo se hace. Así que como no sé cómo se hace, pues... Ya sé lo que voy a hacer. Eh... A ver si viene alguien más y si no, pues... Hay cuarto por ahí, el chapo. Voy a ver si hay alguien más por ahí. Y roleo tranquilamente ya. Vale, bueno. Claro, ahora sí que tengo ya... Acceso. ¿Qué pasa? ¿Que hoy es noche de selfies? Por lo que veo, ¿o qué? ¡Nanica! 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 ¡Nanica sí que es bonita, macho! Mi daulita. La luita, perdón. Foto de Eli. Qué putos cracks, tío. Los coreanos, tío. Son unos genios, tío. Venía aquí a rolear y me lo he pasado de puta madre. Con ellos. Con ellos. Vamos, mis... Mis... Jeremías. No sé quién es este hombre. No he roleado con estos chicos, creo. No me suena, ¿eh? No suena. Vale. Por supuesto. Vale. ¿Vos gustaría sacar la foto de aquí? Por supuesto voy a pedir todo eso que hay ahí. Lo voy a pedir para que me lo hagan. En programación. O sea, eso tengo que tenerlo, sí o sí. Pixel One Bite. Pixel Burger Bite. Arcade Pizza. One App Sliders. Insert Coin Chips. No Scope Nachos. Es que es el mejor puto nombre. No Scope Nachos. ¿La ves? It's Hot Dogs. De los putos locos, tío. Putos locos. No vino gente. Ah, coño, que dilan. ¿Qué pasa, tronco? ¿No estaba la jana por aquí? Sí, se acaba de ir ahora mismo. Se han pirado todo el mundo, ¿no? Hace un minuto, si acaso. Vamos. Bueno, no hemos cruzado. Oye, ¿te ha quedado absenta? No, tío. No me queda nada de alcohol ya. Hasta mañana nada, tío. No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué tenés pensado? Cerrar? Pues iba a estar un ratito más y me iba a ir a dormir, creo. No sé. Me va a dar una vuelta por ahí, ¿sabes? No, es que están hablando ahí fuera. ¿Quién? Ania y el novio. ¿Quién es Ania? La chica con la que vine ayer. No sé, ¿y eso? No sé, en plan, el novio, el coreano este que va con el gorro. Pero, bueno, no sé, es que yo no entiendo de esos, tío, de amor, ni cosas de esas. Yo qué sé, tío. En plan, tienen que hablar, no sé. Pero, ¿le hablar de qué es? O sea, que la Nazar lleva para rastro los pies, ¿no? Si es que es una máquina, tío. No, yo creo que van a echar de buenas. Ah, bueno, bueno. Se no van a romper, creo yo. No, ¿eh? No sé, no me da la sensación de la vida. Bueno, estaba intentando hacer una foto de esto, pero no sé cómo se va. ¿Una foto para el Twitter, tío? ¿Una foto para el qué? ¿Para el Twitter? Ah. ¿Sabes cómo hacerlo? No. ¿Pero qué quieres hacer? ¿Cómo dejar el móvil aquí? No, hacer una foto de eso solamente. Pues algo, ¿sabes? No. ¿Tienes cuenta de Twitter? Sí, me la acabo de hacer. Pues ya está. Si la tienes, te vas a... ¿A qué me pone a cambiar foto de perfil? No, no, no. Te vas a donde hay como un simbolito de un bocadillo. ¿Sí? En tuitear, en plan, le das para abajo y te da la opción de foto. Ah, sí. Pero no sé si es para mi foto de perfil. Pero al final le ha puesto una foto de perfil o no? Sí, se ha puesto... No, se ha puesto una foto normal en una casita esa. No sé cómo hacerlo. Está ahí. Ah, pues no sé. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué te pasa, Yuli? ¿Qué? ¿Qué? ¿Queréis algo de comer o de ver? ¿Y dónde está la cabeza? ¿Qué cabeza? A jugar. Ah, el cab... Sí, el cab... Está gigante. ¿Sí, dónde está? Pues... No sé, estaba aquí con una chica antes. ¿Y si fueron los dos? No lo sé. ¿Qué meta de cuento? Estaba discutiendo con el piercings. ¿Qué le s***? Estaba discutiendo con él. ¿Qué le s***, man? Que no estáis aquí en el arcade, ¿no? A ver. Este está ya que mete pito. Pues estará metiendo pito, pero no era gay. Vamos a ver qué me dice. No sé lo que ha dicho la máquina. Sí, bueno, aquí vamos. No, no. Hola. ¿Seguro? Bien. Deme. Hola. No, todavía no. Te había dicho, привет. Sí. ¿Qué? ¿Sí? ¿Quieres verla? Cuando me den el curro, pues... ¿Qué significa? Está chula. ¿Vale? Привет. Bueno, Tona. Descansa, ¿vale? Yo soy el único de aquí. Venga. Autóctono, autóctono. Muy autóctono, ¿sí? Autóctono, clon. ¿Qué te veo? ¿Cuál es tu? Tengo zazaparrillas y insoladas. Joder, macho de verdad. Yulica, también que me diga prepa de silo de la puta. Es que... Tío, que tengo que... Que negocio tiene que ir para arriba, tronco. ¿Podrías traer un poco de alcohol? Es que no ha venido el camión. No sé, no sé... ¿Estás perdido volviendo? No han dicho que eso es tan pobre, no sé. ¿Va tú la que se entra? ¿Está abierto? ¿Ya? ¿Sí? Sí. Acabo de comprar. Pues... ¿Pues está la jefa que se llama Michele? Sí, sí. ¿Qué pasa, Desmond? No, 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 no. Vale, pero es un pedido pequeñito. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Vale, pues te lo pongo ahora mismo, ¿vale? Vale, venga. Chao. Chao. Voy a ponérselo porque no tengo nada. Estoy viendo que la gente está viniendo. O sea que... Pero si no me da... Pede central, pedido de negocios. Ah, vale. Perdón, perdón. Pede de negocio. Vale. Pede de... Pede de productos. Coca-Cola. Cervezas. Yo... A lo que... ¿Qué pasa, tío? El cuarto baño, ¿dónde lo tienes, tío? Ahí, sobre las escaleras. Vale. ¿Qué pasa, Parker? Ah, venía aquí a ver. Ah, vale. Se ve un movimiento. Antes había un montón de movimiento, estaba lo que al lleno. Pero bueno, a lo mejor viene más gente, no sé. Ahí, ¿qué tienes ahí para tomar? Pues es que... Viene ahora mi Cheye con cosas, porque me he quedado sin... Sin cerveza y sin Coca-Cola. ¿Tengo que lanzar zafarrillas? También tengo salada, de hecho. No, no, ensaladlas, me he quedado puesto ayer. Pues de momento, ¿sí quieres lanzar zafarrillas? Hola, bueno, tío. No, no te preocupes. No le preocupes. No le preocupes. Le va a llegar tarde. ¿Qué tal el negocio, tronco? Bien, también el tú. Le va a llegar tarde el pedido de cordón, el dos céntimos. ¿Has hecho muchos coches? ¿Qué viste cómo están? ¿Qué tiene la locura? No, yo no sé. No, no me he jugado contra Polo ni nada. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Tú tienes que niñar alcalde. Pero no llevarte mal la moto, ¿sabes? Porque... No sé, porque yo pensaba que estaba aquí. ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, mira, mira! Me saqué la otra de la carne de coches y me tuve que comprar una. No, vale, vale, que está la locura, solo sale. Una boleta. Vaya, mirad, me ha comprado un coche de algo. Y Polo, no hay una sata moti, eh. Y fue alutario. Pues no me sé su nombre, pero otra la vi. Me gustaba un montón. Es uno compacto, esos chiquititos. Está de puta madre. Y es que se vive más de vernos. No. A ver si me es mi chiquitito de tres cositas. No me traes un mensaje, no me traes un mensaje de mí. Jole, que bueno. Me deja hecho una catáctona, ¿no? Te voy a mandar un mensaje. Venga, disfruta. Nos vemos, capeo. Y a ti también. Pues ya está. ¿Necesitáis algo o qué? No, no, yo. Si no hay alcohol. Me traen cervezas ahora. Te traen cervezas, pues. Espero la cerveza. Bueno, va a ver ahora. Pues no sé, me voy a tener que traer ahora. Vale, vale. No hay culo. A ver, que creo que voy a ser la chica. Va a venir ahora un colega. Vale, vale. Va a venir un rato aquí. Nada. Vale, de puta madre. Si os esperáis de puta madre, ¿sabes? Sí, yo me espero. Sí, yo también. Echalos una partida mientras, si queréis, ¿eh? ¿Una partida? Claro, el arcade. Voy a esperar a un colega que viene ahora. Ah, ¿sí? Lo conocí en el hospital. ¿Cómo se llama? Desmond se llama. Ah, no sé quién es. Es que conozco solo a un médico. Que vino de noche. Es un pavo que vino hace poco. Concedí por el test psicoténico. ¿Ah, sí? Sí. Oye, ¿y qué tal lo llevas, tío? Bueno, a ver si el jefe me responde. Porque le andré al jefe. Tule la cabeza ya, tío, de rolear con la voz esta. No sé a qué está esperando a decirme. Bueno, está bien. Ah, ya. Pero bien, bien. Ahora vengo, Yuri. Voy a fumar. ¿A qué puede fumar, eh? Ah, ¿se puede? No me pongo la suerte. Pues claro. Pues esto está lleno de fumetas. Es que no lo haces. Me ha dicho, no sé su cigarro. Oh, lo de macho, de verdad. Es que me recuerda a Japón. Claro. Oh, tío. Tradición. ¿Han jugado eso de las bolas de Japón? ¿Cómo se llama eso? ¿El pachinko? No, lo que sí que he visto es la bola china. Pues mira la que tiene ahí, Nafa. Eso sí que es una bola china. Exactamente. He visto cómo jugaba con la bola china. Pues ya ves. Yo creo que tú no me acercaba mucho a la názar ya, eh. No, no, la verdad. Yo no quiero saber nada de esa mujer. Esa mujer es un demonio. Es un demonio total, mucho. Está más fluega la mata. Le tengo que retocar cositas porque estoy viendo que... Porque esa le tiene que poner el nuevo sistema ese porque, madre mía. Ah, sí. Ah, sí. El Windor 2000. Ese dices tú, ¿no? El Windor. El Windor, el Windor. Exactamente. O le pongo el Macintos. El Macintos, ponte también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puede ser, tío. No puede ser, tío. No puede ser. Yo me voy de aquí. Que ese tío me cambió a tu local. Buenas. ¿Qué haces, Yuri? ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa, Mauricio? ¿Qué haces el tío? Buenas. ¿Qué era lo último que me dijiste? Que era muy guapo y que te hubo estado genial. Sí, creo que no era eso. ¿Qué te dijiste? ¿Qué le dijiste a Yuri, a Molly? No sé, pero no me acuerdo. Buah, qué te vas a ver. Ah, sí, le dije que le iba a prender fuego a este hombre. Ah, es verdad. Creo que era eso, sí. ¿Por qué? ¿Por qué me coge la moto? O sea, es que tú... Mira. ¿Estás teniéndola? No. Ah, no. Me compré un coche. ¿Y qué coche tienes? Que te lo compraron. Uno muy bonito. Se viene una catatrose, eh. Mira. Lo que me puso la moto como en serio, cojones. La gente me decía, ahora sí que parece más friki. Y yo quiero salir de todo ese mundo. Bueno, era un esperpento de... O sea, de moto. Era la mejor moto de la moto. ¿Por qué? Puta isla, ¿vale? Cogí, me fui... Si no tienes la autoestima necesaria para poder conducir semejante bestias, culpa tuya. Sí, sí. Me fui... Pero yo no me merecía la traición que me ofertaste. Me fui a morir. Me la puso de puta madre. Me la puso de puta madre. Y la moto me costó dos mil. Puesto de cobrarte, boli. Se lo regalé el diseño. Sí, cabrón. El diseño de... Me trapeaste tú a otro coche, que es distinto. Me trapeaste por la autovía. Re bien. Me trapeaste tú a un coche que estaba parado, ¿vale? Tiene poco poco sucio. Me trapeaste tú, cabrón. Pues se la también le he limpiado. Bueno, ya vi una cosa. Cuánta gente, macho. Oye, que se meta alguien a trabajar conmigo. Él te ha pagado algo, porque macho. Voy pa' dentro. Total todo. Venga, vale. ¿Había hecho el sitio? El garito está ahí, ¿no? ¿Qué necesitas? Mira, para que veas. Mira, te voy a dar cositas aquí, para que tú las saques, ¿vale? Y te doy permiso para que cojas todo lo que quieras de aquí, ¿vale? Prefiero. Te voy a dar... 5... 10... Bueno, pues... A ver si me traen la Coca-Cola y la cerveza, ¿vale? Que me la tienen que traer ahora. Ay... Ero un fiel. Bueno, que... ¿Queréis algo o qué...? Eeeeh... ¿Ya tiene la cerveza? No sé. A ver, Mencher, que ahí he visto que está ahí. ¿Qué te dice? Dormo un segundo, que era por dinero... A ver, tengo que sacar pasta de... ¿Qué es esto, Radio Kutman? Ah, me gusta, ojo. Let's go. Mira, ve que te digo el precio. Son a 35 las zarzaparrillas y a 35 las ensaladas, ¿vale? Y la coca-cola y la cerveza, pues... no sé, mira cuánto vale. Yo te lo digo. ¿Cómo va esto? No, no entiendo. ¿Quién quiere salsa palilla? Vendemos salsa palilla, salsa palilla y ensalada. Ensalada completa, salsa palilla, salsa palilla, pasta, bol. Joder, mancha, chulo de la tita. Tengo que vender. ¿Cómo es esta vaina? ¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Lo que diga es el futuro de los dos. Pues yo no puedo decirte eso. No, pero ¿cómo va? ¿Qué quiere ahí? Aquí dice que le enseñes el corazón. Tengo que sacar mi corazón para la gente. Pues mira, vas al piercing que está en la esquina aquella y le pides un ticket de bronce que le echas y te viene el futuro. A ver qué dice. Espero que no diga una desgracia. ¡Hola, Michelle! ¿Estás? ¡Buenas! ¿Me estudias? No, es que como... O sea, me ha dicho si no te ponía risa. Yo dije que soy tu hija. Ahora sí te corre prisa, ¿no? Pero... Mira, mira, mía que hay. A ver. Vale, 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 vale. ¿De qué haces? Sí, capaz que sí, pero yo creo que a mí me va a tocar algo. Venga, si te lo he dejado por la página, ¿no? Sí, 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 sí. Atom. Vale. Lo que es... Cuando es suerte, se me contiempo porque llevo ahora mismo dos horas trabajando en el padのはque y... ... ya. Ya. Es que me han dicho que están abiertos para el padのはque... ... y digo, bueno, voy a intentarlo. ¿Cómo? Ya está encendida la tía esta. Encerrado. Y cuando llegues pecho, lo vas a encender. Sí, guardo yo. Vale, yo te lo juro, pues. Yo te llamo. Otra vez. No te preocupes, yo te llamo, ¿vale? Bueno, te voy a decir que te vas a morir dentro de un poco, así que, un poco de espera. ¡Muchas gracias, nincheo! Se lo he dicho a todo el mundo. Sí, a mi hijo, seguramente. ¡Voy para la barra que me estaré esperando! Sí, sí, tú que. A ver qué dice. ¡Vale! ¿Qué haces? ¿Una salsa palilla? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¡Hostia! ¡Mentira! ¿Quieres una salsa palilla? ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¡Tú eres el perniño! Voy preparando. Voy preparando una salsa palilla. Tienes el perniño. ¿Tú eres el perniño, no? Sí, ¿qué pasa? Pues que el perniño. ¡Madre mía, qué locura! ¿Qué pasa? Te sigues pegando a los niños. ¡Pues claro! Están tocando todo el día aquí los cojones a la gente. ¡Madre mía! ¿Y eres trabajador de aquí con dos cojones, eh? ¿Cómo que he trabajado? Si esto es mío. ¡Ah, vale, que es tuyo! ¡Hostia, peor todavía! Se murió el viejo y me lo he quedado yo. ¿Qué necesitas? Una zarzaparrilla. Yo una cerveza. Raíz no hay cervezas. ¡No tengo cervezas! Me he traído ahora mi cerveza que le he pedido, pero va a tardar un cuarto de hora por ahí. No, no. Entonces una zarzaparrilla esa. Tómate la posa. Pongo yo, ¿vale? Bueno, posado, ¿vale? Voy a ver qué dice la gente, tío. Esto... ¡Fua! ¿Cómo que empezar a meter a la gente aquí? ¿Qué pasa? Sí, te conozco. Vos vas a tocar dinero, pero yo ya dije que es el destino de las cosas, así que no. Ah, vale. Vale. ¡Cuántísima gente! Mucho. Así... Pasa primera. Ahí tiene tu zarzaparrilla. Gracias. ¿Y tú? ¿Tú querías la otra, no? ¿Qué haces los hechos? Que no quiero que me vea la luz. ¡Ah, vale, vale! A ver, pues si quieres la pago, ¿eh? Que quieras. No, no sé cuántas. Vale, vale. ¿Pero es que hace la burja, tía? Vale. Cosas que no te gustaría saber. Sí, 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 sí. No me interesa. No. No, no, no te por seguro de que no. Explícamelo. Cómplales la salzaparrilla, sudor. Hola, ¿qué tal? ¿Tiene la cerveza, Julio? Vale, vale, yo os cobro, ¿vale? ¿A quién os cobro? A ti, vale. Veamos, que pague. Vale. No pago yo. Que pague. ¿Qué tal, chicos? ¿Es dos zarzaparrillas? No. Que me voy a ir a dormir, que mañana me toca un avión prontito. ¿Y esta? Sí, me voy una semanita a ver a mis padres. Pues nadie tienes, tío. ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? Cóbrale a este señor la salzaparrilla. Vale. ¿A qué es la cobro? ¿A qué? ¿A qué se ha tenido que cobrar? A mí, a mí, a mí, a mí. Ah, vale. Nada, nada. Tengo la autáfora. Perfecto. Te pago. ¿Por qué? Ya no se dije eso. Pues no. Yo, te me lia. Yo, te me lia, te. Te me lia a ti la verdad. Mi madre, te la verdad. Pero bueno. Me costaba, tío. A ver, a ver. Pues no... A ver. De... Eso... ¡Pues ahí tienes, tío! ¡Madre mía, la gente que se ha venido aquí ahora! ¡Al bueno de la silla de ruedas, déjame! ¡Al neto! ¡No pasa nada! ¡Es el gestafo! ¡Es el sonido que hace! ¿Lo habéis cambiado, no? ¡Sí! ¡Tiene muchos soniditos chulos! ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Vale, ya tengo el ticket! Ahora elige una máquina y... ¡Vale, mira, te puedes venir aquí! ¡Mira, te recomiendo esta verde! ¡Esta verde! ¿Sabes? ¡Esta verde tiene... ¡Tiene el Doom! ¡Tiene el Tetris! ¡Tiene muchos... ¡Sí, sí! ¡En qué marqueras tú, ¿sabes? ¡Siéntete como en tu casa! ¡Genial, genial! ¡Te vas a probar! ¡Que sí, que sí! ¡Que sí, que sí! ¡Que pone! ¡Que Eterno se nos ve agarrado de la mano caminando por las flechas y la cerveza! ¡Espero que me invitéis a la boda! ¡Tú también tienes gafitas, eh! ¡Nada, nada! ¡Eso está mal! ¡Como, hostia, amor! ¡Ay, pero...! ¡Tú también tienes gafitas! ¡Ay! ¡Qué horrible! ¡Me gusta! ¡Me gusta mucho! ¡Pero qué horrible! ¡Pero cómo vas a decir eso! ¡Está roto eso, Oter! ¡Si me estás diciendo a mí que ahorre y tengo más pasta de lo que cuesta este sitio! ¡Que me está contando la mierda! ¡No, eh! ¡Como que más pasta que tiene este sitio! ¡Te falta la boca! ¡Capullo! ¡Sí, partíle la boca para que alcance! ¡Qué flipo, tío! ¡Qué flipo, tío! ¡No vamos a ver! ¡Que te favoris, tío! ¿Es verdad? ¡Pero qué, no! ¡Que... ¿Tienes más pasta que aquí o qué? De lo que cuesta este sitio, sí. ¡Te puede comprar! ¡Te puede comprar a ti el local oto! Solo que a ti no te quiero. Pues... Me he regalado. Ni aunque me paguen. Pues la tengo larga, ¿sabes? Y a mí qué cojones me importa. No, pues si quieres probarla algún día y comer pollas. No, con la mía me basta. A lo mejor con la tuya te atragantas tú solo. Pues la... Pues he intentado una vez, sí. A ver si he probado. ¿Cómo que la has intentado, putas? ¡Pero si es mía, truco! ¡Como si me la amo un pie! ¡Pero si es mío! ¡A mí no me da asco eso! ¿Pero tú eres capaz de chupársela tú solo? ¡No llego! Es que es lo suyo que no llegues. Porque si no, vamos, la puta humanita se va a la mierda ya. Estaría de puta madre. Sí, sobre todo para que gente como tú no te reproduzca. Oye, pero no. Pero mi semen es igual que el tuyo, papanatas. Sí, y el puto también. Y es lo que más jode. Barras, eh. Que alguien como tú pueda votar. Bueno, déjame. Déjame trabajar allí. ¡Pero si yo no te he dicho nada! Estás vendiendo tú aquí a molestar. Estás orgulloso. Estás orgulloso. Estás orgulloso. Estás orgulloso. Creo que me lo paso a veces con el Maurice, tío. A veces, eh. No sé. A veces, eh. Esto se puede tirar encima a las señoras feritas. Te queda muy bien las gafetas. Claro. Ay, ay, a ti. Sí, le tiras una red. Oye, si te gustaría trabajar aquí, a lo mejor es ese perfil. ¿Y yo? Sí, un ratito. Tampoco mucho. Así para ayudarme. Cuando eso. Eh... ¿Cuando ahora? No, cuando tú quieras y... Ah. Bueno pues para el evento si quieres, luego cuando termine el evento vamos a cerrar y nos vamos a ver que tengo algo preparado chulísimo, va a ser una fiesta de la hostia ya te lo digo, ok, que pasa Dinlan tronco, conoces a Hanna, si la he visto antes cuando he venido solo, es mi amiga, es muy guapa y tiene un coche, Dinlan, es super bonito el coche, ¿por qué te ríes? no, no sé, no sé, espérate Chuu que me apagala, voy a apagarla, me apagala me ha dicho que le gusto, se doble muere, se doble muere, me ha dicho que le gusto, respira, pues a mi también me gustas, vaya, hostia, doble combo, ¿has visto? doble combo, también le gustan las A, pues también, claro, tranquilo, tranquilo, vale, respira, tronco, hay mucho más, ¿Has leído cerveza, Juli? ¿Pero qué? ¿Ha ido a Michele a por las orejas? ¿Pero qué te ríes? Que ya se ha pagado, que le ha pagado ya Chuu, a Mokkina. Sí, 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 es un poco psicópata, pero tampoco va a salir de la caja, ¿no? Está bien. Que ha pagado la Mokkina Chuu. A ti te ha dicho esa cosa bonita, me ha dicho que me voy a morir entre el pueblo. Claro, tío. Y ya está, ya está. Y ya está. Pero con ese no hables, ¿eh? Que está loco. No, 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 no va a tomar bien. Oye, ¿me das el beneficio de invitar a tu hija a que trabaje aquí? Un ratito para echarme una mano. Y ya quiere, claro. Que se gane su dinero y sus pesetas. Sus pesetas. Bueno, que son muy antiguos. Los dólares. Tienes ya la cerveza, Yuri. Me la están trayendo. Ah, que te la están trayendo. Y me ha dicho la chica que venía ya. Creo que hay que le hablar con la señora. ¿Cómo? Me sale ahí. Está apagada la máquina. Ve, ve, ve. Ve, ve, ve. Escucha que... ¿Qué mal es? Sí, ¿por qué no? Tienes que meterle una moneda. Que tu padre se asusta. Vamos a intentarlo. Tu padre está asustado. Está tu hijo enchufando la máquina. Esta Miki le mata. ¿Qué? No Miki le mata más. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tu hija te... Tu hija te quiere, tío. Pues eh... Pues eh... Me va a convertir en una mujer respetada y bonita. Madre mía, están ahí toqueteando. Bebe, a ver qué le dicen. A ver, están ahí que hablando con la raza. A saber lo que le dirán. No sé, pero yo no voy. No, no voy, a menos a que te diga alguna historia rara. Quizá no me va a decir a Nazar, eh. Ten cuidado. Que te pone. Que cuyo raro, quédate. Ha dicho, quiero al de la barbita, ese. No me gustan las brujas, creo que no sabe nada. Es una bruja de esas raras. No me gustan las brujas así. No he tenido nunca cosa buena con ella. ¿Pamela era bruja? No, tampoco la conocí. Bueno, claro, porque fue una noche de escándalo. Una noche de escándalo que trajo a la mejor persona del mundo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Tíralo tú. Vale. Sin miedo. Ten cuidado que la gente le ha dicho cosas buenas, por fin. Sí, Yuri. Eh, seguramente me iba a decir algo malo. Tiene que decírmelo. Le quiero tirar una, pero quiero que la active la voz. Quiero que me hable. ¿Cómo? La tía esa. Que quiero hablar con la papa. Pues échale billetes, ¿sabes? Porque... Estoy cabrado con ella. Está que no habla macho, lo mejor. Sí, sí. Vale. Aquí viene, viene. La vida... Ha evolucionado a nada más mucho. Como molo. Ahora tiene ojos rojos. Ahora da miedo. Da vueltas la bola. Si, si, si. Es una maquina mucho. Esta es que es nueva, la última le pega de un fuego. Es que viene. Si, ya llevo 4 o 5. Si, se ve que la gente se mosquea y nos de la cortocircuita, cosas de esas. No, estoy agotando. ¿Qué tal? Yo creo que lo que me ha salido es lo mejor que me puede pasar en esta semana, la verdad. A ver, apártate. A ver, apártate. Es que esta yo te lo uso un amor-odio muy fuerte. Ah, bueno, bueno. A ver, a ver. Pues, no sé, Renata Dippy está muy bien, eh. No sé en cuanto a... Apártate, que tengo que mirar aquí una cosa. No, 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 tengo que mirar una cosa aquí detrás. Vale, ha apuntado la mitad de todo ¿Lo quieres ver? Mejor ser y usted no lo vea Qué sorpresa, ¿vale? Me queda asquerosa Yo también te he echado de menos, pedazo de guarro Ay, sí, de verdad Vas a comer, coño, asquerosa Pues a este paso sí, ¿eh? Ay, sí, ¿quieres que nos besemos? Nos dimos un besito ¿Quieres enrollarte conmigo? ¿Qué pasa, Maki y Tronco? ¿Cómo estás, tío? Pues no sé, con esa cara de asquerosa que tiene No sé si quieres Es que seguramente tienes ladillas, me asco, ¿sabes? Ay, igual que tú, que tienes ahí pipis Me he echado todo ¿Qué estás pasando? Es que te has dejado la coletita, ¿eh? Para que te enganches bien y darte por culo Buah, tío, para que me cojan de la coleta y me empiecen a follar fuerte, ¿sabes? Ay, de verdad Me adelanté Macho, no encuentro el cable ¿Pero dónde está? Es lo que quieres Es lo que quieres Es lo que quieres Pues... que te digas algo sobre el amor, a ver A ver, enfocate un día libre ¿Sobre el amor, tú? Sí ¿Ves que has conocido hasta una vez? Sí Si todos con los que has estado tan dejado Que no está Es una bruja Igual que yo A lo mejor te tengo que dar clases De brujería No creo Aplícate el mismo consejo, ¿eh? Todavía con la mierda esa de los bomberos A ver si cambias Ya te dije que te volvieses Prostituta Lord No, una cosa por aquí No, gracias Es una bruja Encontra el cable por fin, mucho Como que una broma es la puta mierda esa que habla, tío Que estorra la máquina, ¿no? Igual que tu madre Buah, eso es lo que no puedo decir en el libro o lo que quiera Eso no se estaría que te habas dicho Bueno, voy a hacer de pena Voy a hacer de volante contigo, mi amor Porque yo sé que tú a mí me quieres Y a ti también Un amor, odio, ya lo sabes, bebé Y el cariño ¿Qué quieres saber entonces? Del amor Sí Estamos un segundo que va a procesar Me dejan en los cabrones, tío Tengo la garganta ya Que la voz de... La voz de Gertrudis me... Es algo de amor Es algo de amor Es algo de amor Es algo de amor Sí, no, la traje de salir en la de luz también Perfecto, toda la ciudad Mira tú, padre, que puede venir, ¿eh? Ay, qué... Otra vez, salve ahí, puedes venir Vamos Ay, ay, no hables, está apagado Bien, solo da papelito Hasta luego, guarra Sí A ver, yo quiero probar el nuevo modo este Si me deja ahí A ver... Después toda... ¿Pero hay que pagar? Después, después toda... Después toda una voz nueva A ver cómo funciona A ver cómo te habla así ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí estamos Pareces nuevo para la ciudad Te veo un poco... Desorientado Es la palabra que busca Sí, estoy bastante desorientado No te voy a mentir ¿Qué te ocurre? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres saber? Estás hablando con Nazar Spix A ver, Nazar... Nazar, sí, show me you here ¿Y el día de la fiesta? ¿Qué necesitas? Pues bueno... Me van a dejar los cabrones A ver el hurt Voy a pulsar el botón A ver ¿Quieres saber cosas de corazón? Sí Pero no en salud Sé que estoy viendo corazón Pero quiero cosas de tema corazón ¿Sabes? Cositas de corazón Cositas de corazón Bueno, vas a morir de un infarto Que no voy a morir de ningún infarto, chalado No tengo antecedente de ese tipo Chalada No olvides que soy yo Chalada, perdóname Perdóname, Nazar Es que me confundes Entiendo Bueno, pues... Dale al botón a ver lo que te sale Pero toguro cosas muy, muy, muy Muy, 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 muy A ver, empieza otra Pero que es muy malas Yo no sé esto peor que la Nazar, eh Lo original, eh Bueno, es que en la otra Cuellote, friki Está bien, tronco Ahí tienes mi predito Vaya, te interesa muchísimo a ti que eres motero, ¿no? Vaya ¿Cómo que psst? No estás muy ocupado No pasa nada Tres días El viernes Pues lo quieres contar Cuéntanos lo que me falta, ¿sabes? ¿Qué vas a decir? Viernes Pst, pst, pst Qué cabrón eres Qué bueno, tío Claro, ahí atrás Uf, va, hay que ir el vestido El vestido tarda en llegar ¿Qué haces? Padre tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te pre-te precieto a mi hija Vale, ¿qué te ha dicho? Hay cosas que funcionan mejor si se quedan solo en una amistad No te preceptes y piensa bien en lo que quieres Ahora mejor te ha dicho cosas bonitas, ¿no? No ha dicho nada malo, en plan, ha dicho Ahora me ha dicho que me voy a morir de un infarto de corazón Así que Soy su propia adoptiva Eh, Michelle, ya está por aquí Sí ¿Cómo no? ¿Michael, traes droga aparte de cerveza? Eh, no, ojalá Joder, Michelle, tío Me cago en tu puta madre, no glitter, por favor Uf Coge la caja Vale Me has traído eso, ¿no? Eh, sí Voy a meterlo Espérate, que te ayudo Vale Dos No sé que me ha dado Yo no sé, pero si la dos primera o la segunda Yo tampoco, sorry Creo que me dice Drostick Música muy tranquilizando Mucho gracia, Chomparece Michelle Ah Livecince me falta nada hombre he de 100 coca colas te genero un QR si vale bueno vente, vamos a subir a la piscina aquí queda un poco de café ah, da igual si no si intento en tu casa, ¿sabes? ah, bueno, sí, a ver, se va a tardar poco, la verdad vale, ¿cuánto es? son 2.800 vale 1.800 wow 1.800, lo apunto aquí y luego lo paso 1.800 vale que si no, me he quedado sin nada, ¿sabes? vale pues a ver, vamos a ver te dejé lo que es la factura digital por donde me hiciste el pedido, ¿vale? vale, como quieras y pues ya estaría vale, muchas gracias, me ha salvado el culo, tronca nada hombre me suelen llamar sin a salvar culos ojo, pues muchas gracias gracias, te lo abenco uy, la veo por esta, ¿no? por aquí ¿sí? ¿sí? ¿el laberinto? bueno, mi laberinto pequeñito muchas gracias ¿quieres algo? no, no voy a ir a descansar vale pues por este mundo quieras venga adiós gracias adiós adiós a mí me querías hablar oye, 31 casposecitos, te comís 600 de... sí, 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 tranquilo voy a decir que me hayas en la mitad que... chau, chau, chau 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 bueno, ya tengo cerveza, Coca-Cola bueno, pues yo invito a una ronda de los cuatro vale lo que quieran los otros tres ¿qué querés? mmm... ¿qué tienes? Coca-Cola, cerveza, zanzaparrilla, ensalada tengo todavía un USB móviles la verdad es que un USB me lo tomaría ahora mismo tengo caramelitos, si quieres pero... ¿habrá un caramelo, Yuri? ¿habrá un caramelo? caramelos de miel, tronco ¿qué me ha traído, Eli? ¿qué tal zanzaparrilla? ¿qué quieres yo? yo que no vuelva a conectar eso ¿no te gusta? pero venga me ha pedido algo y te invito ¿no te quieres nada entonces? no, no quiero nada vale, vale ¿cuándo es el evento, Yuri? para ayudarte? pues tengo que organizarlo porque lleva mucha tela, ¿sabes? te puedo ayudar vale vale vale, pues esta semana quedamos y... y charlamos y me dices, ¿sabes qué te parece lo que voy a hacer? vale vale ¿y tú? aquí dos cervezas, por fin dos cervezas y una zarzaparrilla sí ¿cómo os llamáis? yo Dila y yo Desmond ahí está zaparrillas, una, cervezas... una vez lo he escuchado esta noche ya, Hana ya eres la pelota aquí ya eres la pelota aquí vale, a 100 tú, calla no lo sé, dímelo tú ¿cuál es la pelota aquí? ¿qué? ¿no lo sé? no lo sé yo, ¿qué me has dicho? ya que te he visto ya, eh si yo llevo ya aquí un rato y antes que he estado, bueno, estamos con los coreanos ah, ahí hay pues ya te digo, Maki mucha tela, eh, todo eso llega a llegar a las citas, tampoco puede hacer mucho ya, entonces eres nueva como nosotros pero estamos, estamos menos igual sí, sí ¿qué te he dicho? ¿qué te he dicho? hi eh, gracias, tío gracias siete dos setenta y dos hola, hola, hola falta esto para ti me falta la esa ¿cuántos años tienes, Hala? ¿a qué le pasaba a tu hijo? dieciocho a mí, me la pasa a mí sí, yo te he dicho que invito a la ronda vale espérame, me voy para allá, si quieres y no hay vale, pues son, esto En el hotel Sois a mi inquilero No tengo caso No, no, yo tampoco Yo estoy en un motel ¿Pues aquí tienes tronco? Pues en... ¿Pues lejos? Sí, un poco lejos Pero bueno, me voy con mi bicicleta de arriba para abajo Si quieres haceros una foto ahí en el panel La gente se está viendo un montón de fotos Por... Hola Estaría bien, sí, sí, sí Koiko Koiko, ¿pero qué es eso? Yo creo que me pierdo con el... ¿Pero que es japonés o...? Soy japonés Soy japonesa, pero mi padre es creano ¿Y qué diferencia hay? Aparte del idioma Pues tío No me acordaba yo de lo que era trabajar de... De camarero tío En roleplay, macho Me tengo que bindear mil cosas tío Mil cosas Yo claro, quería abrir... Quería abrir el arcade lo antes posible porque... No nos colocó Iko Es que está el... el sur estaba súper 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 mal tío Iko, 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 vamos Entonces pues... Iko, Iko, Iko Dime tío Iko, Iko, Iko Yo... Yo 21 Ah, yo 18 Yo tengo 23 Pero no me acordaba tío de lo que era trabajar de camarero Yo tengo 25 Vamos sin crescendo Va con rima, eh Pero claro Esta cosa que te de... Me ha con rima el vecino Pero no me acordaba tío de lo que era Un par Ya te digo, tengo que... Tintearme muchísimas cosas tío Quiero dejarlo todo bien preparado para solamente coger y poner... Por ejemplo, 100, 200, tal 5, 1, 2, tal Los valores, los últimos siempre Yo creo que va a estar bien el rol aquí En el sur, en el pier Aparte le va a dar mucho, mucho, mucho juego O eso espero O eso espero Eh... darle mucho juego al pier Porque... Es uno de los sitios más chulos Que hay en... En... En GTA... En GTA V Entonces... Bueno... Aparte... He... He roleado mucho en el sur En el pier Es como una cerveza, Julio Claro tío, eh Un segundito Toma ya Toma ya A la cerza A la cerza Que pasa... ¿Qué pasa tío? ¿Cómo vas? Ehhh... La... La chica esta es tu novia, ¿no? La... ¿Cómo se llama? ¿Pero Ani? Eh, Ani. ¿Pero Ani? ¿Por qué? No, por nada. Estás muy buena pareja. Ah, sí. Pero bueno, acabamos de discutir así que... ¿Y es otro? ¿Cómo? Bueno... No sé cosa que pasa con la pareja. Voy a hacerlo, tío. Espérate que te traigo el octáfono. Espérate. Pues ahí tienes cuando puedas, tío. Pasarte por aquí cuando quieras, tío. Si, ¿ya ves tú? Sí. Estoy aquí. Voy a ver por las noches, tío. ¿Qué dices de puta madre? ¿Cómo? Es que cuando estabas viejo... Pues solamente... Pues eso... Pues... Eh... Pues estoy lleno de frikis. Yo a esto le he quedado un toque más urbano, ¿sabes? Sí. Le tiene que dar otro toque sí, ¿vale? Claro, tío. Y aparte el Pierre que mola muchísimo, tío. Sí. Hoy ha sido... Hoy ha sido mortal, choco, eh. Ha sido un montón de trabajo. No. 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 Me llega en el alto ¿Y qué moto te vas a comprar? Fresquita Está fresquito Es que se me ha roto antes ese frigorífico Espérate No te ahogues tío Joder Ahora Tranquilo, tranquilo Si hay más tengo ahí un motor No te ahogues No te ahogues No te ahogues Mira al chuve No sabía yo que le daba A ver Mira al chuve Como le da caña A la maquina No sabía yo que le daba caña A la maquina No sabía yo que le daba caña Está inconsciente Al cabrón Está súper concentrado A nivel 8 que voy ¿De dónde? De fan No, nivel 8 Que maquina tío A ver, sigue dándole A ver si luego jugamos Al Cadillac Son muy jóvenes A lo mejor no conocen el juego ese Y a la maquina Que maquina A ver si ¿Cómo le da el chu, eh? Nivel 9, 8 mil. Oye, voy a fumarme un cigarrito, pero vale. ¿A qué cosa estoy fumando? Buah, me duele la cabeza, tío. Ya vas a con gente, tío. No he parado, tío. Llevo dos horas sin parar, tío, de rolear. Mi cabeza ahora mismo va a 2.000 por hora, te lo digo. Mi cabeza ahora mismo va a 2.000 por hora. A ver, mola, mola, mola que venga gente, tío, aquí al sur, tío. Mola. La gente se va al norte. Buenas. Hola, tío, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, todo está ahí. Mola mucho, mola mucho. Quiero ver a gente aquí, fuera, tío. Aquí, roleando, aquí. Que no se vayan. O sea, que no se vayan del pie. Por aquí, por toda esta zona. Para allá, para acá, para allá, para acá. Dentro. Es difícil. Bastante difícil, pero bueno, se intentará. Que se vayan por aquí, roleen. Tío, rolear. Todo esto. He dicho, a las dos y cuarto me voy, si no viene nadie. Qué jodas. ¿Qué pasa, tío? Tenemos cervezas en Coca-Cola Por si quieres tomarte algo No, no, tengo Gracias igualmente Vale Has quitado Juanfu, tío, antes Ah, mierda, no está en la ciudad Un segundo No me ha dicho nada Juanfu Y está aquí En privada, vale ¿Qué te has sacado de puntos? Ahí tienes, 9.700 puntos Voy a hacer el juego de las famosas Para incentivar a la peña de Charly al Tetris Ahí tienes Si quieres sacar la foto Para que veas Sí, sí Mándamela, mándame Mándame la foto Vale Vale A ver Tengo que prepararme los móviles A ver ¿Cuánto se ha hecho el cabrón? Hostia, me he visto 720 puntos, tío Lo voy a colocar, eh De puta madre, chulo Sí, señor 22Ks que he hecho en dos días, eh Platicando Bueno, dos días Creo que tenía 9.000, creo Habría hecho 12.000 Ks en dos días, tío Sí, 1.000 Ks al 10 Bastante porque El dinero lo quiero utilizar para Para hacer rol El dinero lo quiero hacer para Lo que necesito para hacer rol, claro Creo que voy a hacer cosas muy chulas Y valen pasta Creo que me ha escrito Ah, no, no Acá me había escrito Mary No Ya No Voy a hacer una biblioteca de música También para el Para el local de 8 bits Música tecno, algo de tecno también Me gustaría poner Nada de reggaetón, por favor Por cierto, nada cero, no me gusta nada de reggaetón Vale Mi sitio, mis reglas Y la otra comida me baja Que puto flipas, tío Tomar otra, ya sí Voy a buscar lo que más llene también Aquí Oreo, chuches Hostia, chuches, por cierto A las chuches me las tiene que traer Pues toma salvo al culo, tío Bueno, a ver que tampoco he vendido tres cervezas Tampoco hay una Coca-Cola No, Coca-Cola no, nada cero A ver qué me dice Juanfo Creo que me... Es que no sé lo que me hizo el otro día Voy a hablar con ellos un ratito ¿Qué pasa, chicos? ¿Me escucháis? Me están aprendiendo el japonés Menos mal, tío Me estoy volviendo con una puta brinjada Me han dicho que quieren aprender el japonés Pero yo por qué no escucho Ahora lo duchan a poeta No sé Yo pensé los números en italiano Y va a darle una clase de... Ajá, no quiere Vamos, 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 pa' allá Como bochilla Como bochilla la Isi, tío No es la primera vez que lo hace No vais a surfear nada Os vais a caer y os vais a hacer daño Pues la realidad es esa Pero bueno, en plan, a ver si conseguís ponerse... Aparte, música chill, tío De buen rollo No sé, bien Voy a mirar en las olas y unas dos días Y como ya tengo vuestro teléfono Voy a decir, venga, oí, quedamos ¿Vale? Hay, hay Hay, hay Tremendísima pez, tío Tremendísima pez, tronco Putos locos Buenos días Putos locos, tío Grandiosa Buñetera pez de infarto, tío Voy a rolear Esto Ah, mañana Mañana juro que voy a tener todo bindeado, eh ¿Por qué? Tiri-tiri Pongo así un poquito Paripé ¿Qué pasó? ¿No pasó? ¿Qué pasó? No sé, que está igual No se quiere casar, lo dejo, eh No se quiere casar Yo me quiero casar al futuro Muy futuro Muy futuro No, el futuro se ve, se ve A ver, yo sé que Moris no se quiere casar No se quiere casar nunca No se quiere casar Pero, ¿por qué no hablan eso? ¿Por qué no dan cada uno su parte a sola? Diciendo, yo quiero, pero dime a tu poco más Sí, obvio Obvio, obvio, qué pasa, yo no puedo decir de lo que hice No, 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 no Están aquí haciendo las fotos, mucho Echándole escupitas cosas al paneco Yo creo que cuesta Comer la puta ¿Qué dice tú? Pues ponte limpia, hombre ¿Ya? Pero sé que la gente es una cerdas, tío No puedo hacer nada ¿Quién es que vaya chum? Pero la antena, para que no se asuste Le voy a decir por algún mensaje Que es mi... Yldy ¿me dejas un blog de nota? ¿Qué que quieres? ¿Un blog de nota con un boli? Sí, vente Que tengo un montón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Hola, Hanna, cariño! ¿Estás bien? ¡Hola! Vale. Escucha, Camallero, ¿me pones un Coca-Cola de puta madre? ¡Claro, tío! ¡La silla! ¡Toma, Hanna! ¡Vas cosas, vale! ¡Eh, coge! ¿Qué pasa, Camallero? ¿Cómo estás por aquí? ¡Ah, eso también! Hay que hablar de esto. ¿Quieres un paso o una lata directamente? ¡Dame la lata! ¡Vale! Voy a darte la lata por un segundo. ¡Vale! ¡Ahí! ¡Nichi va! ¡Son cuarenta, vale! ¡Te vano! ¡Está tan dura! ¡No, no, no, no! ¡Dura los cuarenta! ¡Está D! ¡Está! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues ahí tienes tronco! ¡Lito! ¡Puta madre, muchas gracias, tío! ¡Nada, hombre! Escucha, Hana, ahora ha hecho un vistazo a WhatsApp que te pasó unos memes de unos gatitos de puta madre. ¡Hi! ¡Vale! ¡Nos vemos! ¡Tal luego! ¡Cau bella bien, cariño! ¡Un besito! ¡Hey! No sé ni cuánto he ganado Ni cuánto he vendido O sea No hay puta idea, tío Hoy no lo he llevado Cuenta, pero Puro que voy a llevarlo Me gusta Me gusta más La música japonesa Como pelicaneana Liza No creo que quiera No creo que quiera Tiempo Se va a enamorar de vos ¿Está tiempo? Sí, dejadme aquí Que tengo que limpiar, coño Una barandilla, coño Vale, vale, pero conmigo Podéis ir con vuestras cosas Me da igual lo que os pase, ¿sabes? Es una pela Me da igual lo que vosotras digáis Como si no estuviese, vosotras tranquila ¿No viste la conversación? ¿Qué, yo? Sí, sí, venía un niño ¿Algún día te quieres casar? Yo, pues no toco a una mujer ahora en mi vida Soy virgen Bueno, pero no pasa nada Ojalá que el hombre se... Sí, ¿te quieres casar? Me mostraré Encontra el amor de mi vida ¿Sí? El primer hombre que escucha decir eso es que tierno ¿Por qué? Porque yo creo no es así Pero no es el amor ¿Por qué todo el mundo no es así? Ah, sí No, porque morís tampoco No, los tres que están ahí Ninguno se quiere casar ¿De qué? No, no, no llores Arriba, arriba, no pasa nada ¿Por qué? No, arriba, arriba, arriba No, no, nunca Levantaré por favor ¿Pero qué? El puto morir de mierda No, Juan, no ¿Eso por morir y yo por ser? El otro día me atropelló, joven ¿Cómo? Bueno, a ver eso ¿Por qué te atropelló todavía? O sea, vos vas a venir el jueves A celebración del amor Soy morís Vamos a celebrar el amor No nos vamos a casar Vamos a celebrar el amor Que es muy triste Y ella va a estar Muy feliz Para ser una de mis damas Pero que no me estoy entrando De nada Porque soy perro del principio Pero al que me da Que se haga así Que soy un hombre Y que soy un hombre Porque estoy en la toda la cosa Del principio Bueno, comienzo Y hablo más despacio De esas cosas Ahora Vamos bien, entonces Que el jueves Es celebración del amor Entre morís y yo El jueves Es vuestro aniversario No El aniversario Entonces si quieren casar Entonces celebran el amor Yo me quiero casar Y no se quiere casar Hostia Pues si te casas Yo te preparo Un evento de puta madre ¿Sabes? Que ya hay aparte de algo Yo me quiero comprometer Pero se no quiere Quiero un anillo De compromiso Que sea Compromiso entre ambos Como novios Pero vos no quieres Pero si es que Se lo ha dicho la máquina Antes que iba aquí Pero no quieres ¿Cómo pasa que? ¿Cómo pasa que? ¿Qué? 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 Es que te quiere eso yo Él no te quiere Yo sí No me va a querer Sí que me quiere Me gusta también Pero no lo admite Vale Yo te quiero Bueno es un punto Él te quiere mucho ¿No? ¿Cómo te llamas? Me llamo Yuri Un gusto Un gusto Bueno entonces ¿Y qué pasa si te conseguimos Una novia en el momento Y te comprometes? A mí me parece fantástico ¿O no? A ver a mí me gusta No pero la novia No sé Poco a poco Claro no Es que la otra parte Y no tenés a alguien Que te quiera Bueno Que te quiera seguro Pues mi padre no me quiere O sea No es el que me quiere El gordo Los gafos Y fotos que había aquí Que se han muerto No Esos hermosos Pues sí Esos hermosos Sí Sí Bueno yo creo que es mala idea No con tu padre igual Comprometerse No No es que mi padre Te me mola hostia Déjalo Déjalo No sí Mejor Bueno No sé si te querés Algún día Pero qué querés de mí Si yo Si yo no sé nada Del amor Nunca he tenido Una pareja No sé No pero por eso Noclea Claros Seguramente vas a encontrar El amor de tu vida ¿Qué edad tenés? Por seguro ¿Sos joven? Sí Tengo que sacar La anaconda a pasear Que no me vas a acabar aún No Bueno no Si sacar a la anaconda a pasear Yo creo que no vas a conseguir La día sí No no que digo Que la tengo que sacar a pasear Porque yo pongo 25 años Y me metenla en caliente O sea ¿Sabes? Pero a ver Se está debiando un poco Al tema que era Quédate en eso Yo tengo 25 años Claro no ¿Sos joven? Vivir en chica La vida no Bueno yo tengo 22 Y me quiero casar ¿Y si mañana me muero? ¿Qué pasa? No he follado ¿O no? ¿Para eso tengo 27? No podemos apoyar tú y yo Y me despego Y ya pues tal Haces tú lo que tú quieras No 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 Bueno Como cuando me opere la voz Y tenga dinero Y tenga poder Y me vas a venir Y me vas a A chupar el pie Pero ¿Qué broma? No yo sé nada de eso Bueno pero no ¿Qué broma? Yo no intenté mi rumor De friki Sí sí Javi voy a pomar Qué lejos Graciosísimo tú Vas a perder todo Javrón Nunca vas a ganar nada Hijo de puta Tienes que decirse La mano Sí Eres un perdedor Perdes hasta en las máquinas Tronco Javrón D El puto morir. Es que tenía que decírselo. Bueno, no, pero los graciosos somos. ¿De qué? ¿Qué? ¿Por qué te cuento este? No, no, es que me atrevié el otro día al morir con la moto. Y ya te voy a jurar y vas a prender fuego a Ryomen. Pues mira que tienes que echada sola, ¿no? ¿Para qué mato eso? Pues ya te digo. ¿Y dónde se afuera morir? Pues no sé, seguramente va a... ...as metidarse o tirarse de la noria. Ha ido a vigilar a la hija de Chu. ¿Y quién es la hija de Chu? No, la que tenía dos pelicanos de Tla. Bueno, pues estará en la edad, ¿no?, de pelicanear. ¿Qué está pasando hoy? Pregunto yo, Serio. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero que me querías preguntar antes. Cosas de hombres. Cosas de hombres, sí, totalmente. Pero cojule, que hay tanta tensión aquí ahora. Yo qué sé, ni yo estaba limpiando y me han cortado de mi limpieza. No sé. Nada, nada. Seguí limpio. 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 ¿Puedo seguir limpiando ya? Mucho. Seguí limpio. Hasta luego Chu. Buenas noches. Así limpio. Así, así. Así. Buah. Estos son mis premios. De ganar todo. Porque estoy en la máquina jugando. Al League of Legends of Storm. Al Faloran. Ahí tengo la pistola de Faloran. Aquí tengo el Gran Turismo 20. ¿20? Creo que has limpiado 20 veces ahí. Puedes limpiar la máquina. O sea, si quieres, eh. Está buena. Estoy que limpio la máquina. No tengo que tener ningún problema. Esa tiene polvo. Míralo. No lo he limpiado nunca. ¿Ahora dónde vas a correr, compañero? ¿Qué pasa? Por favor, que no cague una piña. ¿Qué quieren? Ven, ven. No. Que no te he escuchado antes bien. Dale, dale. Baja, baja. No he dicho nada. Baja, baja, cagón. Baja, cagón. Baja, cagón. ¿Eh? Baja, guacho. ¿No? ¿No ves? Si te cojones. Subo. Subo. ¿Qué hijo de puta? No lo voy a explicar. No ves como va a arder esto, eh. Deja mi moto. No ves como va a arder esto, eh. Ay, que bonito. La tuve en una puta vieja. ¿Qué? Eh. ¿Qué? ¿Qué? Qué mal la policía. ¿Qué pasa? ¿Que te da vergüenza salir conmigo? ¿Es la verdad? Creo que no es el mejor momento. ¿Qué pasa? Cuando te vengo delante, no... ¿Por qué nunca dices que te gustó algo por el destino? Bienvenido. ¿Eh? Eres un mierda que cuando tienen a la gente delante que quiere decirle que se hace callar. Oye, si queréis os hago una boda que te quedes. ¿O qué? Nadie quiere una boda. Hay que relajarse. Creo que vos necesitas respirar. ¿Qué, yo? No sé. Bueno, es que está un poco nervioso. Te noto como que estás tirando unos comentarios que no. ¿Qué, yo? No, 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 no. Bueno, puede ser que seas una máquina, pero bueno, tenéis que respirar un poco, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, que sepas que el morir es un pichafloj aquí. Ellos debojé... No lo han escuchado y... Bua, 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 que cae una. No me ve, no me ve. ¿Dónde se va a meter, Doctor? No te relajes. No te relajes. No te relajes. Cabrón, ¿dónde estás? No me ha visto. Acá está. Que me quiere pegar tronco Oye ayúdame tío Que me quiere pegar el muris Ayúdame Hijo de puta me quiere pegar Si es un hijo de puta Y se ha megado y todo No Es un cerdo mira y encima viste como el culo Viste super mal macho Se piensa que va de Armani Y va de Tontani No me ha visto eh Yo creo que si que te vio No soy grande Obviamente te vio O sea Vale Muchas gracias tío Yo no vi algo No te vas a dejar entrar Bueno No pasa nada No va a poder Claro Claro Pero porque te quiera pegar Te le he dicho Porque me he dicho que es un picho floja Y te quiera tener que caquear Pues pégale Pues es que es verdad Si se la ha visto antes que cuando no me ha llegué en esta moto Pégale en tu local Dentro de tu local no eres profesional Ya eso es verdad Lo mato No si me haces un pelufo gorrión Ya está Pues intenta entrar Que no te pegas Entra No te pegas Entra Que se me pega Que no te pegas Es verdad Que morí Y hambre mucho Espera Espera Se me hambre Ya verás Le voy a plantar cara Gilipollas Que te pasa joder Mierda Que punto problema tienes tú Joder Tu quieres comer madera de aquí del puerto o que? De madera del puerto la vas a comer tú A vos caos Si A mi no me intimida sabes? A mi que vayas así con Con ese Así con ese Traje de tontani Tontani Si Tu tontesto Que te piensas? Que mora tu traje o eso? Que es poderoso Tu te piensas que este caje meta algo? Que no te hago comer suelo aunque este en canzoncillos? No Eso es para que no necesito para la fama, el pañuelo ese queridillo No, para secarme la sangre de los motillos cuando te reviente cabeza Me lo has flipao tronco Flipao ¿Puedes bajar ahí abajo? A donde no lo sea A calle te lo explico No porque no Porque no soy Street Fighter No eres Street Fighter Igual te estáis pateo la cara No te dejo jones Que no tengo jones? Acompáñame eh Te lo explico Un día nos vamos a echar una pelea tuyo hoy En un ring de verdad Y te voy a partir la cabeza No hay Also Ayer en el río mira y lo hacemos ahí Cuando quieras Una velada entre tu y yo Cuando quieras Pero hasta entonces, mejor que mantengas a la boquita callada, porque a lo mejor no llegas al combate, ¿sabes? Sí, sí, a ver, a ver, a ver. Sí, sí. Bueno, me voy a cerrar ya esto porque tengo que cerrar que tengo que dormir para mañana partirte la cara. Qué guay, la puto bolista. Buah, como le como la cabeza a la peña, tío. A ver, espérame cinco minutos y el inventario, no sé ni lo que vendió ni lo que no. Buah, genial, tío. Hay cosas aquí. Voy a coger un par de ensaladas, tío, porque es que me quedo sin comida, tío. No tengo agua. Ah, espero a cobrar y ya está. Un poco... he dicho antes que me iba a ir a las... a las dos y cuarto y son las tres y media. Como que veas. No me queda mal de esta forma, tío. Está guay. La riñonera que nos falta nunca, tío. Pon más. No te queda mal de esta forma. No te queda mal de esta forma. acrete. Por favor. Me he gastado 11.460 460, bien Venga, mañana tendré que comprarle ¿Me ha cobrado? 2800 222 2400 Oh, que buena Que risa tío Me he pegado una panza de reír tío En el que puto sitio este Joder Mira voy a organizar Muchísimas cosas Pero un montón tío Aquí en el pier Va a ser brutalísimo Va a ser brutal Voy a hacer un evento de coches Ahí en el pier O abajo Voy a hacer un evento de videojuegos Muchas cosas Lo de los coches tiene que estar guapo ¿Sabes? Porque así la gente A lo mejor Le da por currar En sitios Y ganar pasta Para el coche Porque Quiero que sea suculento El premio Coche bueno Coche bueno y tuneado Claro Vender papeletas también Con un poco Cobremos esto Nos largamos Aunque para 3 minutos Que quedaban antes Abrir menú de jefe Que puedo hacer Un montón de cosas Gestión de salarios No Gestión de empleados Lista de empleados Que estoy yo solo Contratar Una persona cerca Vale Cuando estén cerca A ellos Que me encanta el lugar Es que me apasiona Es un lugar De puta madre Con sus luces Arriba Sus tubos También no me voy a fijar En esa lámpara Que guapa Con tubos Un mula Oye pues a lo mejor Hago una así parecida Con tubo de PVC Con tubo de PVC Lo puedo hacer Tranquilamente Lo coloco aquí En mi habitación Me gusta la idea Bastante Me gusta la idea Lo que pasa es que Tendría un problema Que sería Ah vale Engancharlo a la pared Hostia pues Lo puedo poner En mi pared Aquí atrás Tío Voy a hacerme una foto Todo esto Perfecto Perfecto Va Voy a salir ya Voy a esperar Cinco minutos Dos minutos más Y Vergo ¿Esta es la boombox aquí? Venga va Da igual Esto es todo lo que tengo Vale Tengo tres cervezas Saladas no sé cuántas he vendido Bueno las que me he comido Bueno las que me he comido Las zaparrillas Me gusta Me gusta ¿Qué haces con la gasolina? Ah la encontré ahí Está vacía Claro Me la da a mí Para que la recicle ¿Y mi moto? De moto ¿Mi moto está aquí? No se han roleado nada De raro ¿no? Buena moto ¿no? Buena moto ¿eh? Bueno la puedes prestar Por pegarme una vuelta Hostia No Váame 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 Hostia no te la dejo ¿Por qué no? No a ti Te a lo mejor Si me la morís Ni de coña No me la puedes dejar No porque me la convierte ¿No? Porque me la convierte En el mostro Había pensado En un nuevo diseño No te imaginas Como el guapo Iba a quedar la moto En el nuevo diseño No sé No sé O sea Mejor Cuando sea rico Lo mejor Me compro una Y te llevo Otros días Para que la cambie Si te gastes El dinero Ahí Pobre ¿Has cerrado el arcade ¿O qué? ¿Es que? Yo solo tengo un diseño Pensado Sí, voy a cerrar ya Unas tardes Voy a mirar una cosa ¿Qué, yo? Yo voy a mirar una cosa Vale Yo creo que acá no puedo dejar Oigo, se me ha ido el río No quiero la cosa No, 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 no ¿Qué es el dinero? ¿Qué broma, coño? ¿Sabes que siempre te de ching? Sí, sí Es esto cuando se te va la boquita Y el dedo A ver si le... A ver si te casa ya, troco Y tienes un chiquillo, ¿sabes? Sí, para que te tengan que aguantar a ti, ¿no? Se te va a pasar el arroz, troco Que ya estás cerca de los 50 Creo que estás tú, pero yo, ¿eh? Mira, yo no he hecho polvo ni pa' atrás ¿Cómo? Que no he hecho polvo ni pa' atrás Pero bueno, me da igual Ah, no me imagino por qué, vaya No, porque... No, porque... No, tío, por... Eva, perdona, tío No sé... Pero... ¡Joder, chico! ¡Cuidado! Me voy a caer, tío Perdona, perdona Cágate en él, que llegas más rápido ¿Qué? Él tiene más culpa Bueno, chico Mira, me ha gustado tu moto ¿Te gusta? Pues no la toca a Moritz Porque si la llega a tocar a Moritz Me hace una mierda de nuevo Estás bien ¿Qué? Eh, que me ha pisado con la moto Le da sin querer la moto Tiene la idea de caminar cuanto menos ir en moto Tenías que haber visto que venda, hostia Se pegó el otro día ¿Qué has dicho? Qué tremenda hostia Te pegaste el otro día No, me atropellaste tú, cabrón, con la moto en la autovía Yo no he atropellado a nadie en mi puta vida Tú atropellaste a un coche con la moto Te voy a denunciar porque empezaste a pitarme por la autovía Sí, sí Denuncia, denuncia Friki, no sé qué, friki, no sé cuánto Denuncia, denuncia Traidor, no sé qué Te recomiendo que mires la... La qué, a ver Las cámaras del hospital Que grabaron concretamente como te auxiliaste tu solito ¿Vanos de beber? ¿Necesitas algo de beber? Cuéntate No, por gente Vale, venga, vente ¿Me cierras en la cara? No, joder, estaba intentando abrir Pero te pones del... Ves, se te pones delante todo el rato Venga, vende, vende Bueno, aprovecho Joder ¿De comer te han traído algo? Que vi que ha venido Micheles a la panchita del Bado Me han traído... Tengo ensaladas ¿Solo eso? Sí, solo eso Ya tengo que ir mañana para por más cosas Venga, un segundo ¿Por qué no te gusta el ensalado o qué? ¿Agua no tienes? Tengo uno de agua No, estoy bien con la coca Vale Tengo uno de agua ¿Por qué no tienes? Buah, sí que son caras las Coca-Colas, eh ¿Y las ensaladas cuánto las tienes? No sé, son a 35 Madre mía ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Buah, es que... A ver, con una me basta, la verdad, dame una nomás Vale Pues justo tengo 35 A sobrevivir Vale, te pongo a qué precio, ¿vale? Son 35 Dale A ver, arcade Pues nadie tienes Esto Muchas gracias No, no, estoy mejor, con esto sobrevivo Dale Hostia, que este... uuuh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buah, que esta ensalada en completa es muy diferente al tupper vegetal ese ¿Por qué? Claro, pues son hidratantes y todo Joder, es mucho mejor, la verdad Pues no cojo con duda, claro, yo tengo... yo tengo aquí calidad, ¿sabes? ¿Has salido esa? Claro Vale, vale, pues es que rápido, ¿no? ¿Corto el lugar o qué? ¿El qué? Si es corto el lugar Si El guante que era un poco apretado, ¿o qué? Si, mira, cuando me lo quitas... Es que el puto moris que me tira la moto, lo asqueroso Buah Buah, a mí se me ha perdido el casco al venir por acá Y que no tengo tu número ¿Ah, sí? Sí 61009 ¡Bonita moto, tronco! Muchas gracias Bueno No puedo decir a mí... Pues... Mira, ahí tengo el maletín para meter la P4 61009 Que sé que la he hecho ahí atrás para jugar con mis colegas Joder, me lo he viciado a esta funda Guay, habéis sido un puto friki, ¿sabes? Bueno, chico, me voy a dormir, pasad buena noche, adiós ¡Salud! ¡Salud! Ha sido genial, ¿eh? Hoy... La verdad que me lo he pasado de puta, madre de Dios He pasado muy, muy bien Joder, joder Me lo he pasado muy, muy bien No lo ha fuesen así todos los días, la verdad Buah La cámara Y... Toma Pues nada, chicos Muchas gracias por venir Con los que os habéis pasado por aquí Ha sido genial hoy, la verdad Me había pensado... Lo que pasa es que la tengo que poner bien Nada, muchísimas gracias por haberos pasado por aquí Todos vosotros Eh... Y... Bueno, pues eso Hoy... Me lo he pasado genial La verdad es que me pensaba que con... Con Yuri no me iba a pasar tan, tan, tan bien Pero... Estoy teniendo mucho, mucho, mucho cariño al personaje Y eso es lo importante, ¿no? Que... Que... Darle vida a esos personajes Darle vida a esos personajes Y que esos personajes, pues, tengan su... Vida real, ¿no? Vida dentro del... Del juego, ¿no? De... De la ciudad Y que... Poder así... Incluso ayudar a la gente a rolear, ¿no? A... A... A tener... Buenos roles y tal Tengo... Pensado hacer muchas, muchas cosas Porque en el... Porque iba a decir en el Venice Porque... En el... En el... Pier... Se pueden hacer... Mil... Mil... Cosas O sea... Se pueden hacer... Muchas... Mil... 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 Y... Es que le tengo mucho, mucho, mucho aprecio Para quitar ya esto Es que le tengo mucho aprecio A la zona del Pier Porque... He roleado mucho ahí Demasiado Mucho Ante el servidor donde estaba Aquí como que le falta, ¿no? Le falta ese... Falta ese... Ese empujón, ¿no? Que le va a dar al... Al servidor... Hacer cosas... Eh... A que el sur... Por lo menos tenga... Mucho rol, ¿no? Y que le da al servidor esa vida... Eh... Que necesita también en el sur... Ok... Demasiada gente en el norte Y... Demasiada, demasiada, demasiada Mucha Aquí nada Chicos Gracias Besito a todos Gracias Por venir Subtitulado a ver Mika que le recomiendas a Paulita